Acerta, manténganse en sus casas, alejen a los niños de la radio, repito, alejen a los niños de la radio, tengan cuidado, la pasión por Racing es muy contagiosa. Arranca Espacio AKD, información, análisis y una pizca de delirio. Todos los jueves de 18 a 20, con Nacho Genová, Rano Marín, Lachita Lueña, la locura está por empezar. Viste ropa de primera y deja el lombribo afuera, entra bailando a la ronda, agitando sin parar. Y va tomando, va tomando Coca-Cola y bailando a toda hora, no me deja de mirar. Con su cuerpo bien abajo me parece que está sola, siento que me está pidiendo que yo la saque a bailar. Y voy bailando, voy tomando su cintura con su forma arrolladora y me hace suspirar. Y se requiebre y menea, y menea, y menea, ay comadre. Y se levanta, levanta, levanta un fuego mi compadre. Y se requiebre y menea, menea, menea. Somos unos nabos, nos llevamos bien, armamos un equipo de lo peor. Padrito en el arco ni la de, perchita de siete no la metes. Nuestra mascota no quiere venir, no quiere tener más un bajón. Todos los cotijos vamos para atrás, somos una banda de montos. No le ganamos a nadie, no le ganamos a nadie, no le ganamos a nadie. Sí, 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 siempre girando para adelante. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. Llegamos nosotros, los locos de la azotea de Racing Online, para alegrarles y descontracturarles los jueves. Ah, clarice la presentación de Academia de Emociones. Qué locura todo esto, ¿no? Tendría que inventar una nueva para los jueves. Cinco minutos pasaron de las seis de la tarde. 20 grados, la temperatura tremenda, lluvia innecesaria hoy a la tarde cuando estábamos saliendo de nuestros respectivos laburos. Nos hemos mojado todos, pero venimos acá a ponerle el pecho a esta situación. Estamos de luto, estamos de luto por la muerte de la reina. Mentira, chicos, ¿a quién le importa? Pero no importa, ¿a quién le importa? Es el otro que está del otro lado, pero le voy a presentar primero a mi amigo, el señor, el hombre que... Abúrrelos a todos, Chicho. El señor, Chicho, Fernando. ¿Cuál es su segundo nombre? No tengo. Ah, mirá qué loco. Fernando Ferreira. ¿Cómo va, Tanito? ¿Todo bien, todo? Bien, todo bien. Che, cada vez más solos nos dejan acá, ¿no? Viste, es así. Nos tiramos pedo y estamos, ¿qué onda? Somos los que bancamos la parada acá, por el resto. Una locura, una locura. Después voy a incendiar al lagarto fleitas. Le mando un saludo al amigo Alan Martínez, que está desde el laburo, su otro laburo, escuchándonos en este momento. A ver si sale todo bien, si Nico hizo la tarea. Para mí es una grilla del carajo, Nico. Una grilla del carajo hizo. Me asusté en un momento cuando esta persona que está del otro lado, y ahora la voy a presentar, salía dos veces en la grilla. Y dije, no, Nico ya la cagó, en la primera que notó ya la cagó, pero no, sale dos veces, perfecto. Así que, excelente la grilla que hizo el querido Nico Paso. Estoy haciendo toda esta locución para que Nico agarre el micrófono y diga hola, por lo menos, pero no lo hace. Así que, hola, Nico, ¿cómo estás? Si no me estabas presentando, me presentes como debe ser. Tomá, pelotudo, ahí está. ¿Cómo andás, Nico? Sabés que un día como hoy, pero de hace cinco años, vos tenías tu primera aparición en Espacio AKD, que tardaste como diez minutos en decirle hola a Chita. Más llegando a fines de noviembre. Sí, está bien, yo lo quería recordar, nada más porque nos hiciste reír mucho, la verdad que te conocimos y dijimos, no, este pibe no sirve, mirá lo que es ahora. El productor general de Espacio AKD, carajo. Y también está a su lado el hombre que está con una mano así como el pensador de Rodén. Ah, bueno, ¿cómo estuvo? No, 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 no. Está desnudo el pensador, ¿no? Sí, vos también estás desnudo, por eso lo decía, con una mano en la pera y desnudo, ahí mostrando los bíceps, sus tatuajes hermosos de Rocky y demás, el señor Diego Cariolo. Bien, estoy feliz, estoy contento, el gimnasio me tiene... Mirá cómo está la bolita. Ah, ¿viste? No, pará. La bolita no, la bolita del brazo, el bíceps. Cuidado ahí con la consola, va a dar mucha fuerza para el tres o botón. No, no, estoy mamadísimo. Mamadísimo, hijo. Es una palabra juvenil, Tano, por favor. Tenés que allonarte un poco. Bueno, explícamela, porque en la época mía... Mamadísimo es un sinónimo de estás fuerte. Buenas tardes, Hacha Ludoñía, ¿cómo estás? ¿Cómo dice que le iba, estimado Tano? ¿Cómo andan todos? Dime buenas tardes. Acá en la Wikipedia de juvenil. ¿Cómo andas, Hachita? ¿Estás mamadísimo vos también? Está mamadísimo, amigo. Es increíble que no entienda lo que quiere decir que es estar mamadísimo. No, pero yo tenía entendido... Está viejo, está viejo. No, pero para... Antes quería decir que estabas en pedo directamente, pero... Por eso, a ver, cuando estabas mamadísimo... Porque quiere decir que estás flama, que estás ahí. Ah, bueno, eso sí, yo lo entiendo. Pero mamadísimo yo decía, estaba en pedo. Me dijo, estoy mamadísimo. Me agarró y dice, eh. Claro, ¿cómo yo...? Por eso lo vi que estaba como el pensador de rodilla. Dije, claro, está mamadista, está... Está de juerga. Está en un gran estado. Está en un gran estado. ¿Cómo estás vos, además de un gran estado? ¿Lloraste hoy por la muerte de Isabel II? Ni una lágrima. Yo tampoco. No tengo por qué, o sea, ¿no? Nadie tiene... Porque los argentinos tenemos por qué llorar por esta mujer. La verdad que se va a encontrar con todos, digamos, con muchos indios, muchos... ¿Cómo sería el gentilicio de Hong Kong? ¿Hongkoneses? Hongkoneses, hongkoneanos. No, que eran todas las colonias inglesas que ella fue invadir, ¿no? Porque ella hace 70 años que estaba, ¿no? Ahí rastándose... A mí, sinceramente, me importa más saber qué forma tiene la mancha de humedad del techo. Sí, por eso, no nos interesa. Y el gran pensador Nick, ¿no? Que hizo el único chiste que no copió. Si hay algo que Maradona no haría era saludar en el cielo cuando entre la reina Isabel II, ¿no? Y ahí le dice... Estamos haciendo un programa para la gente que tiene Twitter, ¿no? Sí, obvio. Bueno, Achita, querido, me dijeron hoy que vas a estar dos veces, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Tuvimos unas tratativas febriles con el señor Nicolás Pasos. Sí, vi, vi. Vi que hubo lucho, una riña hubo. Sí, sí, casi una riña callejera. Y me convenció de estar en dos veces. ¿Ariel Elueni no te necesita hoy? Acabo de hablar recién con Arielito Elueni. ¿Y qué onda? Están en este momento en la radio transmitiendo el partido entre la parte helada de Avellaneda y Aldo Sibi. Así que en la previa, en la previa, para quienes están... ¿Por qué no estamos viendo este partido en la radio? En sus trabajos van nueve minutos, cero a cero. Si llega a perder con Aldo Sibi. Un equipo al cual Racing en un mes le hizo diez goles. Sí, sí. Y habría que revisarlo porque él debe ser una de... Si no es la primera vez, una de las pocas veces que en dos campeonatos repite el mismo resultado. Cinco a cero y cinco a cero. Cinco a cero y cinco a cero. Sí, exactamente. En la misma condición, además. En la condición del local. Totalmente. En ambos casos. Un equipo de Gado que puede llegar a presentar alguna variante táctica de cara al encuentro de mañana, lo cual creo que es una de las principales noticias. ¿Cuándo cambió? El esquema no lo movió nunca. Yo no recuerdo. Más allá de que después lo pueden presentar de alguna manera, como diciendo Don Ava, es un 4-3-3. Yo sí veo un parado táctico con Arias, Mura, Sigali, Insúa, Mena, Alcaraz, Miranda, Moreno, Vecchio, Auche y Copetti. Yo veo un 4-4-2. Sí. ¿Cómo? Para repetirme el mediocampo de vuelta. Te lo repito. Alcaraz. Alcaraz, Miranda, Moreno, Vecchio. Sí, sí. Ninguno de esos... No me convence, pero... Alguno que recuerda las tácticas de Coudé puede pensar en un Miranda Moreno solo con Miranda, Alcaraz y Vecchio. O Miranda, Alcaraz, Vecchio y Auche. Y Vecchio de enganche, ¿no? Que sea esos cuatro que sean un 1-3, decimos. Sí, pero es encontrarle una vuelta táctica. A mí me gusta el 4-4-2 y con Auche libre por todo el frente de ataque. Sí, a mí me gusta y me parece que lo favorece a Auche, acompañar al 9 y no quedar siempre tan lejos del arco, de la definición, estar un poquito más cerca del área. Creo que es la táctica que mejor le sienta a Gaby. No me cierra mucho el mediocampo, pero no por el 4-4 en el medio, sino por los intérpretes. Hay un par ahí que no me están convenciendo los últimos partidos. La única duda de esos cuatro, Chicho, en principio sería Miranda o Jonathan Gómez. Bueno, a mí me pasa lo siguiente con lo que dice Chicho y con lo que vos estás comentando, Acha. O sea, me parece que Miranda está muy bajo y debería, no quiero decir comer banco como se dijo ahí en la cloaca de las redes, pero, qué sé yo, descansar uno o dos partidos. Pero hay otros que están mejor. Pero lo que pasa es que me resulta que para mí Jonathan Gómez es uno de los mejores o más regulares jugadores de este torneo, pero cuando entra en el segundo tiempo. Cuando la vez que le tocó entrar de arranque no fue el Jonathan Gómez que vos decís, bueno, entró en el segundo tiempo. Gasta bastante cuando juega de entrada y después no le queda nafta para el segundo tiempo. Claro, claro. Y bueno, y lo mismo me terminaron convenciendo el martes estos muchachos de la noche de Racing cuando yo dije, bueno, yo quiero que Vecchio juegue titular. Pero después me decían, bueno, pero mirá que Vecchio se hace fuerte entrando en el segundo tiempo. Y la verdad que estuve mirando lo que yo siempre te digo, Acha, yo no soy un gran analista del partido en el momento, pero sí me gusta ver diferentes partidos o resúmenes de partidos. Y después cuando estuve viendo los partidos de Vecchio, dije, sí, claro, las veces que... Con Independiente igual jugó de entrada y jugó bien. Sí, sí, hasta que se le llenó. De 10 minutos, nada más. Y Racing jugó de una manera. Muchos dicen que el partido Independiente se quiebra en el penal, se quiebra cuando se va Vecchio. Sí, 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 el juego sí, en cuanto a juegos sí, razón cambia. No tengas duda que la salida de Vecchio tuvo mucha más repercusión que el penal errado por Copetti, más allá que la combinación de ambas terminó conspirando para que Racing no juegue todo lo bien que puede jugar. Y ingresando en una recta en la cual está empezando a recuperar soldados. La verdad son buenas las señales. Obviamente la principal señal buena que hay que tener es la del resultado, que mañana Racing lo tiene que ir a buscar en una cancha siempre complicada, como es el Estadio 1, anteriormente el 1 y 57. ¿Qué batallas que ha tenido ese estadio? Yo te recuerdo por haber estado en la cancha, la del 2001, aquel partido que Racing perdía 2 a 0 y que lo termina dando vuelta 3 a 2. Un partido que si Faria no erra al tercero, terminaba ahí. ¿Te mojaste ese día o estabas bajo techo? No, me mojó un montón, aparte el viaje fue tremendamente disfrutable y tremendo. Y bueno, ahí falleció una persona. Obviamente pesaba mucho menos que ahora, era un pollito mojado. ¿Estabas de hincha o de periodista ese día? No, de hincha totalmente. ¿Y fue hace 20 años? Achita estaba bailando salsa en ese momento. Tenía cuerpo torneado por la salsa, 23 años, y me acuerdo que viajé, para que se ubiquen los que viajan en tren, ¿vieron el lugar donde van las valijas, arriba de la ventana? ¿Qué? ¿Te tiraron ahí arriba? Ahí acostado. Ah, no, qué villero. No, chicos, en serio. No, pero Garpo, no, no. Todo el viaje. Hay que sacar, viste, ahí faltaba un... Celular con foto. El celular, claro, no existía el celular. Sí existía el celular, pero no lo de ahora. Pero no te sacaban fotos. ¿Sabés cómo Garpa? Le choreamos todos los kioscos. Achita tirado amatambrado ahí entre las cosas. Igual el viaje es más cómodo que varios, ¿no? No, sí, olvidate. Igual te digo, dámelo. Si no, viste, si no te tocan, viste, nada, te rompe el huevo y toda esa cosa, dejá durmiendo. Escuchame, Chicho. Linda, linda, linda. ¿Vos viste alguna foto de Achita Ludueña bailando salsa? No, no. ¿Vos, Diego, querido? ¿No? He visto algunas fotos, he visto algunas fotos. ¡Epa! Ah, ah, mirá qué sucio es todo. ¿Quién la habrá fijado, no? No, no, tremendo. Porque a Diego yo no le mostré fotos, así que alguien le fijó. Sí, pero te estuvo stalkeando, te estuvo stalkeando. Dicen, por ahí. Yo soy una persona muy atenta. Ah, ah, ah. ¿Y qué tenés que decir? Voy a buscar, voy a buscar después, eh. El que busca encuentra. Sí, en algún lugar de Aver. No, hay una foto, hay una foto de Achita vestido de negro con una camisa media transparente. La camisa media transparente, sí. Ah, se le ven los nipples. Tremendo. Otra C, otra C. Tremendo. Después no sé qué le pasó a Achita y Juez. La vida, la vida. La vida. Otro tipo de salsa después. Hasta después, claro. He visto videos donde él desaparece en un momento. ¿Como Batman? Ah, bueno, pero ese video es hermoso. Ese video. Ese video es percioso. Ah, bueno, cuando casi se muere. ¿Lo podríamos poner un día acá al aire, o no? Ese video cumplió dos años el fin de semana. ¿Ese fin de semana? Este fue... Lo, lo, lo... Hay que subirlo, ¿eh? Algo acá. A los dos años lo tendría que subir. El día que Racing juega con Patronato cumple dos años. Hay que subir... ¿Cómo van a poner un partido martes a las 21.30, hijos de puta? Martes 13. Martes 13, no te cases ni te embarques. No, no es una locura. Bueno, estamos hablando entonces del mediocampo de Racing, el posible mediocampo de Racing para mañana contra Estudiantes a las 20.30 horas con el arbitraje de Pablo Dóvalo. Después va a hablar el almirante Irasar sobre Pablo Dóvalo y los números que tiene con Racing dirigiéndolo. Yo no me acuerdo nunca un partido de Pablo Dóvalo. Debe haber... No, no creo que tiene un solo partido dirigido a Racing. Entonces al pedo va a salir el almirante. Algo va a hablar, algo va a decir. Algo va a contar. Déjelo ser. Creo que tiene un solo partido, si mal no recuerdo. Sí, no digamos nada, viste, por la duda. Ya está también confirmado el árbitro del martes. ¿Del martes? ¿Quién va a ser? Ray Hilfer. Ah, ¿el de los buzos? No, ese es Hilfiger. Ah, ah, ah. Este es Ray Hilfer. Este es el del bar, el que está siempre en el bar. Este es el querido Tommy. Claro, 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 claro. Si nos quiere mandar un busito, viste, algo. Yo es, estoy. Yo tengo uno. Tengo uno. Te impara todo tipo de canjes. No, vos sabés que yo tengo uno. Lo voy a traer un día, un marroncito muy bonito. Eh, que lo saqué, eh, fui, hay una iglesia en San Telmo que hace como una feria americana de vez en cuando. Ajá. Y fui con Lili y yo dije, che, loco, qué buena está. Me compré una campera, a mí me gustan mucho las camperas deportivas, si son de fútbol mejor, y los jogging, viste, yo los fines de semana, olvídate, yo no ando así, ando de jogging, zapatillas, bueno. ¿Qué me salió? No sé, ponele 200 pesos, claro, porque es una feria americana, viste, van vendiendo todo. Che, dije, che, este busito me gusta, pum, lo compro, me había salido 100 mangos. Cuando llego a mi casa veo la marca, dije, uy, loco, mirá lo que es, pero nuevo, eh, nuevo, nuevo, nuevo. De lo que hay. Sí, hay que ir, vayan a esas iglesias, hay una iglesia en San Telmo muy famosa, no sé cómo Carancho se llama, que hace... Ya estamos con Racing, eh. Sí, sí, no nos interesa, ahora sí, ahora tenés otro bloque. Y pegué un busito de este de Rey Hilfer. Sí, de Rey Hilfer, del árbitro. Tremendo. Bueno, gran partido este para ver los neutrales Racing Patronato, eh, porque Patronato te sale, está perdiendo 8 a 0 y te sale igual a atacarte. Pero el equipo de Saba tenía goles asegurados. Sí, está perdido, hoy está descendiendo Patronato. Sí, no lo merece. Pero no va a haber descenso, seguro lo van a sacar a último momento, algo inventan. Me gustan las teorías combinativas de Chicho Ferreira. Sí, sí, ya ni miro la tabla del descenso desde que salieron esos rumores de que va a cambiar el torneo, de que no va a haber descenso, de que quieren 30 otra vez. Y mirá que la página, perdón, la cuenta de Instagram de la Liga Profesional hace dos fines de semana que no pone la tabla de los descenso. No sé si se puede, si se puede ayornar esto a tu teoría competitiva. Yo creo que tendrían que empezar a aclarar cómo va a ser todo ahora, ¿no? Porque qué te lo van al final a confirmar cuando faltan dos fechas, ya no tenés tiempo. Para mí que van a hacer esas. No, che, sabés que Patronato, sabés que descendiste. El partido antes, ¿cuándo es el partido Messi-Levan 2, que es el que va a tener Morbo? El segundo, ¿no? Ese es el segundo. El primero va a ser, si mal no recuerdo, es el 21, creo. El primero es con Arabia Saudita. El primero es con Arabia Saudita. El segundo es el del Morbo. El segundo es el que se inaugura mañana. Claro. Y el otro, el segundo, es el con Lewandowski, que es el del Morbo, ¿viste? Para ver quién es el mejor del mundo, ¿no? Que Lewandowski dice que es el mejor del mundo él, bueno, no importa. Y el tercero jugamos con los Virgos. ¡Eh, chicos! Adiós, Tata, justo nos estaba escuchando. Igual nosotros lo defendemos a muerte al Tata Martínez. Para ser grande hay que ser campeón mundial. O al menos llegar a... No, para ser grande hay que ser campeón mundial. Llegar a los cuartos, ¿no? Porque México no llega ni al cuarto. Se apunan. En el único que llegó, Chicho, ayúdame, en el 30. Pero ¿cuántos equipos jugaban? Bueno, sí, está bien. No, está bien, está bien. Entró un cuarto, más o menos. Bueno, pero no hagamos la gran negador de los campeonatos maternos se cuentan. O sea, ¿cuál son Virgos? Sí, sí, sí. Pero yo digo que la única vez que clasificaron a cuartos de final fue en el Mundial del 30, que jugaban cuatro. Yo lo único que voy a decir es que para ser grande hay que ser campeón mundial. Sí, sí, lo mismo le digo la única. Si no salís de la campeón mundial, tu opinión no me interesa. Opa, Johan Cruyff, que está saludando a la reina. No me importa. Bueno, achitate. ¿Guardaste algún temita para el próximo bloque? Le quería contar una chiquitita que obviamente la va a ampliar seguramente el querido Chicho Ferreira después. Hace 23 años se enamoraba periodista. Dicho sea de paso, un día como hoy. Estaba repasando. No, el 9. Yo tengo el 9, ¿no? Y hoy es 8. Yo tengo el 8 como fecha. Hoy es 8. No, 9 de septiembre. Yo lo tengo como 8, mirá vos. Es el 9, el 9. Creo que hay una plaqueta. Ahora voy a buscar la foto, a ver si la encuentro. Hay una plaqueta en la cual figura la fecha. Mirá vos, lo tenía como 8 yo, no importa. Pero bueno, más allá de eso, Racing, en lo que tiene que ver con lo que va a pasar mañana, recupera algunos soldados. Contame primero antes de recuperar soldados, ya los tenemos confirmados, pero Caramelo Martínez, ¿qué onda? Caramelo Martínez empezó a trotar con normalidad. Está arreglando su cuestión contractual. A ver si va a tener una extensión, al menos de un año. La realidad es que Racing, su contrato con Caramelo Martínez terminó en junio. No se ha firmado un nuevo vínculo. Racing le está pagando por una cuestión de buena voluntad en sí. Se terminó ahora, o sea, no tiene contrato. Igual no es que con un jugador no le podés cortar cuando están lesionados. No existe esa regla. ¿No existen? No, ¿sabés qué le averigüé? Porque yo también, y en el imaginario popular, está esa cuestión de que si un jugador se lesiona, automáticamente hace varios años que se dejó de lado esa regla. O sea, hoy por hoy, creo que desde la Superliga dejó de... Sí, me parece que tiene sentido, ¿no? Porque hay veces que... O sea, ¿por qué tenés que seguir pagándole? Tal vez un jugador, un año, se lesiona a un mes de terminar el contrato una lesión de un año. Y vos le tenés que estar pagando un año más, ¿por qué? Exacto. En Racing pasó con Damián Ledesma. Se lesionó tres semanas antes de la finalización del contrato. Qué rico todo, ¿no? Damián Ledesma. ¿Talí en el celular, Tano? Sí, no, está bárbaro. Escuchame, me hiciste acordar de Damián Ledesma. ¿Qué jugador? A Zucar Ledesma. A Zucar Ledesma. Le hizo un gol al Rojo ese. Es el único, lo único bueno que hizo el Racing. Partido con Caruso Lombardi de técnico. Lo perdimos igual ese, ¿no? Sí, quiso jugar con línea de tres. Lo bailó Chipi Gandín. Que puso... Quiso innovar con línea de tres en un clásico, un fenómeno. Y a algunos le rinden plentecidas. De línea de tres todo pesado y de cinco Brites Ojeda. O sea, no paraban ni un bondi ni tirándose... Un cinco con una velocidad increíble. No, no, una calidad del carajo, ¿eh? Pero necesitas... La técnica depurada, pero una velocidad... No, por eso. Por eso, si vos pones una línea de tres con tres tipos que son pesados, que no corren a nadie, tenés que poner un cinco que... Cholo Simeone tenés que poner, mínimo, de mínima, ¿no? Como para empezar, pero puso a Brites Ojeda. Y nos hicieron dos porque Dios es grande. Sí, achita. Hablando del tema del lesionado, Piovi, recordemos, tiene un 15 severo en la rodilla izquierda. ¡Feliz cumpleaños! Hoy cumpleaños va a ser baja por lo menos por un mes. Que es uno de los que pierde. Pero Racing recuperó esta semana a Johan Carbonero, recuperó a Matías Rojas, recuperó a Chila Gómez. ¡Vamos! ¿Están para ir al banco ya? Sí, sí, creo que ahora en un ratito tiene que salir la lista de concentrados. Creo que van a estar todos incluidos, todos adentro. De hecho, Rojas estuvo muy cerca de ser titular en un momento. Pero como bien lo explicaba Gago en la tan mentada conferencia de prensa de partidarios, tiene una dolencia que lo va a acompañar durante un buen tiempo. Que va a hacer que alterne entre estar y no estar. Y sí, capaz que mañana se levanta con el pubis inflamado y no va a poder jugar. Sí, sí, sí. Es una lesión muy traccionera en una zona en la cual puede parecer que todo está bien y de golpe se te complica. Y aparte no podés hacer nada. ¿Qué trata? ¿Te vas a poner una pomada? ¿Te vas a poner un yeso? ¿Te vas a poner nada? No, no podés hacer nada. El único tratamiento que podés hacer es el reposo y el reposo recién lo va a hacer una vez que termine el campeonato, que tenemos este receso por el Mundial y ahí se recuperará. Chicho. Te quería preguntar, Aracha, en el caso de que Rojas hubiera estado bien, el cambio de esquema que tal vez se da. Sí. No estaban planes, ¿no? Si Rojas era... Y era una posibilidad que no esté. O que cambie de táctica también por un 4-1-4-1. Saliendo a Auche, ¿no? Pero me da la impresión de que no hubiera cambiado tanto. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta una cuestión, Chicho, que no es menor, que es las dimensiones del estadio. Sí. Uno es un estadio cortito. Me parece el de Argentina, claro. Es un estadio de dimensiones más reducidas, entonces tenés que jugar con un esquema un poco más corto. El 4-3-3 quizá no te deja sacar tanto rédito en una cancha que no tiene tanto recorrido. Sí, igual ha ido a jugar a cancha como Banfield y fue también con ese esquema de 4-3-3. O sea, yo no sé si lo analizó tanto por el tema del estadio. Ese día jugó Oroz de volante por izquierda. Sí. Pero bueno, veremos qué es lo que presenta mañana ante un rival complicado. Pero también tratando de aprovechar que la poralización de los medios está en otro lado. Es una buena oportunidad de poder seguir sumando, seguir descontando y poder estar en la pelea. La vida cuenta de que Boca y River se van a descontar puntos o se lo van a descontar los dos en caso de que empaten. Sí, sí. Es lo ideal que empaten porque cualquiera de los dos que gane va a ganar, se va a arrimar y con confianza. O sea, fomentemos un cero a cero como los que vienen haciendo. Así que, Achita, vos me prometés... Y lleno de expulsados. Sí, olvidate. Ah, sería ideal. Achita, ¿me prometés más temitas para el próximo bloque? ¿Tenés todos los puños llenos de verdad, los dos? Como siempre. Tirame, no sé, alguna cosita que tengas guardada para el próximo bloque. Un posible refuerzo para el mercado de pases que viene, cómo está la situación de Sigal y cómo está la situación de Mena. Y también les voy a estar contando una cuestión institucional. Uh, bueno, con eso que nos... Sí, sí, sí. Bueno, lo mejor venía para después, ¿eh? Gran Achita, querido. 28 minutos pasaron de las 6 de la tarde, 17 grados nueve décimas la temperatura. Nosotros nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más, Chicho. Espacio ACD. Nos vamos a la tanda, pero quédate que hay mucho más Racing en Espacio ACD. No te vayas. En minutos estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario. Venía una sucursal de Fremi y Martolio, Neumáticos Pirelli, y dale el mejor servicio a tu auto. Alineación, balanceo, tren delantero, y un servicio exclusivo para flota de camiones. Visitanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales. Nosotros nos ocupamos de tu vehículo. Vos, de disfrutarlo. Fremi y Martolio, Neumáticos Pirelli. Seguinos en redes. ¿Tenés deudas? ¿No podés adquirir tarjeta de crédito? ¿Préstamos personales? ¿Te están llamando por deudas sin pagas? Nosotros te solucionamos tu situación crediticia. Nos ocupamos de eliminar deudas de veraz y todas bases de datos informadas. No dudes más. Volvés a sacar tarjetas de crédito. Tenemos tu solución. Salí del veraz. Contáctate con nosotros por WhatsApp al 11-38-46-69-97. Si sos hincha de Racing, sos fanático de Donatello. 50 gustos en pizzas y empanadas, hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos. Hacenos tu pedido por WhatsApp al 11-28-25-8-577 o llamanos al 4-712-6956 y al 4-757-4432. Con el delivery llegamos hasta Caseros, Sainz Peña y alrededores. Si gana Racing, mencioná a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatello. Nos probás una vez. Nos elegís siempre. La música que quieres escuchar ya forma parte de los musicalizadores más atrevidos. En Facebook, Racing Online. En Twitter, arroba Racing Online OK. En Instagram, arroba Racing Online OK. En YouTube, Racing Online. Edición Invierno 20-22. Olilandia Champ. El lugar donde vienen todos los famosos a saltar. Olilandia Champ. Camas de salto, videojuegos y food track. Estamos todos los días de 12 a 21. Búscanos en Instagram como arroba Olilandia Champ. Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats. Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad. Parlantes, auriculares, aros de luz, luces LED, consolas de videojuegos y juguetes electrónicos. Búscanos en Instagram como arroba Luna.cats21 o comunicate al 11-6200-3451 y obtené importantes descuentos. La tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats. Luna Cats, ahora bancando a Racing. Alianz Neumáticos, sponsor oficial de los deportes de Racing. En cada rincón, en cada entrenamiento y en cada cancha. Ahora también en el corazón de los deportistas del club. Alianz Neumáticos, comercializado por la empresa Fleming y Martolio. Volvimos. Racing Online. En sintonía con tu pasión a toda hora. Fin de Espacio Publicitario. Edición Invierno 2022. Seguinos en redes. Arroba Espacio KD en Instagram y Twitter. Prepara el mate que seguimos con la mejor información. ¿En dónde? En Espacio KD. Continuamos en Espacio KD cuando pasaron 33 minutos de las 6 de la tarde y seguimos aquí en conexión. Tengo último momento. ¡Ah! ¡Ay! Me asusté, carajo. ¿Cómo vas a salir así? Achita. Por favor. Justo te estaba presentando que sos el más grande de todos los tiempos, Chicho Ferreira. No, era Chicho Ludueña, ¿no? Chicho Ludueña. Bueno, Chicho, digo, Achita, ¿qué tenemos de último momento? ¿Y si juega Cardona mañana? ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no! ¿Y quién sale? ¿Y quién sale? ¿Alcaraz? Yo voy a dejar simplemente ese interrogante. Acabo de recibir un mensaje hace un ratito. ¡Oh! Que no vaya a salir Vecchio. Para el señor Nico Paso que me preguntó esto, gana Argentina 44 a 22 en el tercer cuarto. 9 minutos 50 segundos, querido Nico. Le vamos haciendo el minuto a minuto, si no te jode, Achita. Sí, no hay problema, no hay problema. Bueno. Ojo con Cardona. Ojo con Cardona, entonces. En esto que vos decías que puede ser un cambio de táctica del señor Gago, que yo lo veo, veo otro Gago desde la conferencia de prensa esa hermosa que hizo con los partidarios, que lo veo más suelto. Pero si que es la siguiente manera, Tano, a ver si coincidís conmigo. Viste cuando vos estás en una empresa en la cual estás con un periodo de prueba, que a veces suelen ser extensivos, pueden ser de 6 meses, de 3 meses, de 9 meses, de un año, hasta que finalmente pasas a planta permanente. Y quizás en ese periodo de prueba uno se siente como que está en un lugar que le es propio, pero no es. Porque como no estás efectivo, hoy podés estar y mañana no. Pero cuando vos firmás tu contrato y ya estás en tu lugar, ya te empezás a sentir más suelto, empezás a sentir que tu lugar de trabajo es uno de tus lugares en el mundo. De hecho, generalmente los lugares de trabajo de nosotros somos los lugares donde más tiempo pasamos, inclusive más que nuestras casas. Y nos empezamos a sentir cómodos. Yo creo que Gago está en ese periodo. Está en un periodo en el cual siento que se siente cómodo, que se siente que ya está en su lugar. Que el escudo que tiene puesto en el buzo de director técnico no es prestado, que ya le es propio. Sí, sí. Y aparte, mismo los jugadores también, que antes salían y como decían, che, lo saludo, no lo saludo. Viste, que todo eso, todo ahí achupinado, saco, corbata. Viste, no lo querían tocar mucho. Mismo los partidarios, los periodistas que no le repreguntaban, no le hacían ninguna pregunta. El otro día vimos el Ida y Hueta, este gracioso del Real Madrid y no Real Madrid, que estuvieron como cinco minutos hablando del Real Madrid y después se murieron de risa. O sea, sí, no llegando al nivel de Caudet, de si decís que Donati me debes una papa frita, pero lo veo más suelto, más relajado. Y lo vemos en esto de los partidos, por lo menos en el primero con Argentino Juno. Se lo ve de otra manera, por lo menos a Gago. Lo noto más, más de Racing. Sí, 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 totalmente. Que se entienda lo que quiero decir, de estar en un lugar que ya le es propio. Sí, sí, totalmente. Ahora sí, ahora sí yo te voy al sprint final con todo. Porque a mí, antes uno decía lo que te decía recién, lo notaba como medio frío, medio distinto, y decía, y vamos a competir, y vamos a salir, vamos a tratar de... Yo creo que se dio cuenta de la buena recepción que tuvo su cambio de discurso, y el fin de semana lo intensificó un poquitito más. Totalmente. Bueno, repetimos entonces la bomba de último momento, querido Achita Ludeña, cuando son las 18 horas 37 minutos, y vos decís, ¿qué? Ojo con Cardona, ojo que no sea incluido en una posible alineación titular en la jornada de mañana. Bien, bien. No sabemos por quién todavía, ¿no te tiraron ahí la data de por quién entrarías? No, pero tiene que ver con que hay algunos jugadores que están al límite. Y recordemos que el martes juega con patronato, o sea, no es que... ¿Al límite en cuanto a lo físico o por el tema de tarjetas decís? Porque creo que en Moreno está al límite de tarjetas, ¿no? Y por lo que contaba el Tano, que no es menor tampoco. Racing juega el viernes, juega el martes, y juega el domingo. Claro, o sea, tenemos en el transcurso de nada tres partidos seguidos, donde Racing... Recordemos que a Vekio, cuando lo empezaron a utilizar seguido, lo perdimos. Dos meses. 58 días perdimos a Vekio. Claro, y recordemos que no es lo mismo... A ver, alguno, el que está primero te va a decir, y es complicado estar primero porque te tenés que mantener, pero para mí es más difícil correr de atrás, como corrió el equipo de Koke y terminó saliendo campeón. Y este equipo tiene que... Está cinco puntos abajo, con muchos equipos que juegan... Por ahora yo los veo que juegan mejor... Gimnasia juega mejor que Racing, Atlético Tucumán, si bien el otro día no jugó tan bien, juega un poquito mejor que Racing. Después tenés a Vuky River, que estamos a la expectativa de ver qué pasa en el Superclásico, y Racing está corriendo atrás, y esto desgasta a los jugadores también, porque la gente, el otro día, bastante estúpidamente, a los diez minutos, a ver si entienden todos los jugadores, y eso desgasta, te insume otra energía, otros nervios... Sí, hay poca paciencia en Racing. Sí, sí, y eso, al físico, quieras o no, repercute. Entonces está bueno tener un equipo más largo y más laxo a la hora de poder armar el equipo. Sí, Chicho. Gimnasia y Atlético tienen altibajos, pero lo que tienen, que no les baja nunca, es la confianza que tienen. Están en un momento en el cual salen convencidísimos. A Racing le falta, y lo ganaron una racha de tres partidos seguidos ganados para salir a la cancha de esa forma, con ese convencimiento. Porque ganas uno, perdés. De hecho, si no tengo una racha de dos ganados desde abril. Claro. Desde la racha de diez. Desde la racha de diez que ganó dos partidos al hilo. Racing ahora necesita, por cuestiones que tienen que ver con la confianza, con lo matemático, con lo competitivo y con un montón de aristas más. Necesita pegar partidos seguidos y tiene una saga de encuentros en el que, por lo menos desde los papeles, una cosa es lo que es de los papeles y otra cosa es lo que será, en definitiva, después el fixture. Pero la realidad es que Racing tiene una racha importante para poder empezar a sumar puntos. Hablamos de este partido contra Estudiantes, quizás el más duro de los próximos que se le vienen, por lo menos en lo previo. Pero determinante, porque ya le da una confianza de verse muy cerca de la clasificación de los Libertadores, que es un objetivo que tiene que tener sí o sí Racing. Ya le ganó Argentinos, que era un competidor directo en eso, y ahora Estudiantes es otro de los que intenta meterse ahí. Con 27 puntos en juego le sacaría 10 a la ciudad. Claro, claro. Marca una diferencia allá que ya deja Racing casi con un pie en la Libertadores. Repasemos un poco lo que le queda a Racing. Racing tiene que jugar con Estudiantes. Sí, difícil. Luego tendrá que jugar el martes contra Patronato. Luego tendrá que jugar con Platense el domingo, en condición de visitante. Después tiene dos jordadas seguidas de local, ante Unión y ante Central. Sí, Unión que viene cayendo, arrancó muy bien el campeonato y se fue pinchando. Luego con Defensa y Justicia, que hay que saber quién es el técnico. En principio parece que sería Pablo de Muner, el técnico de Defensa y Justicia. Luego juega de local, ni más ni menos que ante el líder del campeonato. Veremos en qué condición llega para esas semanas de octubre. Luego juega con Colón, que siempre es un problema y más en condición de visitante. Luego de visitante ante Lanús y finalmente ante River. Hay que salir campeonato ante River, dicen algunos. Racing tiene esta racha con Estudiantes, Patronato, Platense, Unión Central. Hasta el partido con Atlético le queda un camino bastante accesible para que en teoría puede ganar casi todo. Tiene que ganar la mayor cantidad de puntos hasta el partido ese de Atlético. Vamos a ver cómo llega Atlético a ese partido también. Por ahí se pincha. Sí, sí, tal vez ya se cayó. ¿El campeonato terminaría a fines de octubre? Sí. 23, 24, por ahí, por esos días de octubre. Quedan dos meses, ponele. Termina el 23 de octubre. 23 de octubre. O sea, tenemos casi dos meses de campeonato, un poquito menos, un mes y pico y ya se termina toda la hora. Así que... Tienen diez fechas. En esos dos meses Racing tiene diez fechas por delante. Sí, cinco partidos por mes. Sí, siete por ahí. Bueno, hay que empezar a pagar las deudas, querido Achita. ¿Por dónde arrancás? Arrancamos por el posible refuerzo de Maxi Morales. Ah, duro pero justo. En 15 días va a haber el primer contacto formal entre Racing y Maxi Morales. Era hora. Pero no le van a mandar una camiseta como hacen siempre, ¿no? Le van a mandar una propuesta. No te puedo decir cómo van a ser las negociaciones porque tanto no sé. Lo que te puedo decir es que va a haber un primer contacto formal. Bueno, si en 15 días ven a Maxi Morales que pone una foto con una bubucela de Racing, quiere decir que ese fue el contacto. O sea, que le mandaron una bubucela. Bien que vaya a ser dentro de 15 días y que no estén esperando a diciembre más o menos, que ya Maxi se cansó de esperar un llamadito y ya termina renovando con su otro club. Hace un par de días cuando una fuente del paseo de la plaza me dijo que estaban ya con la idea de que Maxi Morales sea el nuevo refuerzo de Racing. Y se me dio por hacer una encuesta y la gente no está muy... No que no quiere que venga, sino que no está muy... Tampoco estaban de acuerdo que venga Lissandro López. Sí, sí, pero no que no estaban de acuerdo. Decían que venía de vuelta allá. O sea, ganó la encuesta, ganó que termina... Tendría que haber venido acá y no a Brasil. Claro, pero no por eso, ¿eh? No por eso. Ganó la encuesta, ganó que va a terminar en Vélez en el 2023. A Vélez no va a ir Maxi Morales. ¡Epa, bueno, bueno! Víctor, dale. Es tuya. Es tuya esta. Es tuya. ¿Es Racing o sigue en Estados Unidos? Alguna vieja le dirá... Es que... Quedate en Estados Unidos. Por lo que tengo entendido, o sea, la familia no estaba tan convencida de volver, ¿no? Era más el deseo de querer él despedirse acá, pero si no, la vida en Estados Unidos le estaba sentando bien hace rato. Bueno, pero el chabón puede venir a jugar uno, dos años, tres, como mucho, de lo que le quedan de fútbol y después volverse a Estados Unidos. Sí, está bien, pero la familia tiene que venir acá, tiene un hijo, el hijo, la escolaridad, todo, o sea, esto es un tema. El hijo quiere verlo en Racing. Claro, el hijo es fanático de Racing. Eso es lo que tiene. El hijo quiere verlo en Racing. Y ahí tenés un motivo más. Yo creo que es ahora o no es más. Y sí, es que ya si no, ya se van los tiempos también, ¿no? ¿Cuánto tiene Maxi? ¿34, 33, 34? 34 creo que tiene. Es 87. Sí, tiene tranquilamente, aparte físicamente nunca tuvo ninguna lesión jodida, debe tener. No, y está muy bien, está muy bien físicamente en una liga, en una liga que quizás técnicamente es menor, pero es una liga que físicamente es mucho más exigente que esta. Ni hablar, ni hablar. Ahora, un interrogante, ante la llegada, una posible llegada de Morales, ¿hay una posible salida de otro jugador? Yo creo que una de las posibilidades es la salida de Rojas, la otra la posible salida de Cardora. Que son, digamos, los apuntados a... ¿A Rojas cuánto le queda de contrato? A Rojas le quedan dos años todavía de contrato. Pero en esta situación actual... Pero ante la mejora que ha tenido futbolísticamente... Claro, por eso te decía... Tiene mercado. Está con... Sí, pero con este nuevo romance de la gente de Racing con Rojas, si vos tenés que elegir a uno, ¿a quién elegís? Porque aparte, porque tenés eso que vos decís, se te abren los mercados para Rojas y siguen jugando como ustedes siguen jugando. Pero por otro lado, vos decís, bueno, me saco de encima a Cardona, ¿y a dónde lo vendés o a dónde lo prestás a Cardona? ¿Quién se lo va a llevar? Pizzi no va a ser de vuelta el benefactor de traértelo, ¿eh? No, no, pero Cardona tiene mercado, ¿eh? ¿Sí? Sí, para algunas otras ligas se lo pueden llevar a llevar. Yo lo que pienso es que para mí Maxi Morales no reemplazaría a Rojas en una salida, ¿eh? Porque Rojas ahora no lo vemos jugar como un ganche. Su faceta que rindió en Racing fue como extremo derecho, jugando por ese lado. Hay que ver dónde lo hace jugar Gago también, son cuestiones que se han... Ah, Gago sigue, no se va en diciembre. Gago tiene contrato hasta diciembre de 2023. Ah, bueno, pero por ahí dice, bueno, terminé todo acá. No, 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 tiene contrato hasta diciembre de 2023. ¿Sabés que vos que estabas diciendo, hay que ver dónde lo pone Gago, viste que de vez en cuando, cuando no tienen nada que poner en los canales de deporte, ponen partido de Estados Unidos? Yo vi un partido completo que jugó de cinco, Maxi Morales. De cinco, de cinco, como Fernando Redondo. Es que podrías jugar en las mismas posiciones en las que hoy, por ejemplo, está jugando Gross. Claro, sí, 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 a ver, también... No, te hablé de Gross, dicho sea de paso, en estos días también se va a hablar su contrato porque en junio de 2023 termina. Bien, junio, mire, el año que viene, justo un año que viene. Esa es otra, y otra de las que tenía que pagar, la semana que viene reuní con Sigali. Después del partido con Patronato. ¿Y cómo lo ves? Va bien. Está encaminado, ¿no? Para que siga. ¿Está encaminadito? Desde las palabras, es decir, desde lo que se está hablando, desde las charlas hay mucho optimismo. Hay que pasar todo el papel después. Claro, sí, obvio. Pero siempre dijimos... Bueno, pero las ganas del jugador están, entonces... Siempre, siempre. A ver... Sí, algún cambio en su situación familiar creo que también ayuda. ¿Para bien o para mal la situación familiar? No me voy a meter en lo que... No, pero digo que... A ver, pensando en que se separó de la mujer o no. No voy a hablar de lo que hace... Pero quiero saber yo, ¿está separado o no? Yo creo que... Te lo cuento por WhatsApp si querés saber. No, no, pero no me interesa a mí si se separó, pero no, porque... Si no te interesa, ¿por qué lo preguntar? Porque el tema es el siguiente, ¿el pibe qué quiere? ¿Arreglar con Racing porque se separó de la mujer o quiere arreglar con Racing porque se juntó de vuelta con la mujer y ahora tanto felices? Dije, dije, dije... Que favorece, que su situación actual favorece una posible renovación. Bueno. No te puedo decir más. Bueno, listo. Que le vaya bien en las dos situaciones al querido Osito. Al oso bueno, ¿no? Porque después salen otros osos a decir boludeces. Y te quedaba algo más, Sacha. ¿Qué más hay que vender? A ver, Menita. Mena. Mena se está estableciendo una fecha de reunión. Es una situación un poco más dura. Siempre fue complicado negociar con Mena, ¿no? Sí, sí. Y además... ¿Y tiene con qué aparte Mena? Mena si hubiese nacido en Brasil estaría jugando en Real Madrid, convengamos. Sí, y además si un técnico llega a arribar a la U de Chile... Ah, beca. ¿El contrato de Mena cuándo termina? Termina en diciembre. El 30 de diciembre. Encima se iría sin dejar un peso. No, no. Si se va es condición de libre. Claro, pero pará, porque tiene que... ¿Cuántos años tiene Mena? ¿Mena? Sí. 34 acá. 34, ¿no? Lo está diciendo en memoria. Es del 18 de julio del 88. Es grande, es grande. Es grande. Yo pensé que era... Sí, es grande. Pero para mí merece un pase a Europa, ¿eh? No, no. No va a Europa. No va a ir a Europa. No lo veo yo a esta edad. Bueno, pero qué sé yo. ¿Viste Galatasaray? Si alguien lo vuelve a Chile, lo más concreto lo tiene la U Católica, más allá de que él es un símbolo de la U de Chile. Es un hombre de la U de Chile, no. No, no seas traidor. No, pero lo más concreto lo tiene la U Católica. Pero este cambio de escenario en la U de Chile podría cambiar la situación de Mena. Son dos tipos que quieren mucho a Racing. Becasece y Mena quieren mucho a Racing. Becasece no va a ser tan hijo de puta de llevárselo. A Beca lo vi el otro día en la cancha de Racing. Fenómeno, Becasece. Sí, sí, sí. Becasece es... Aparte está cómodo, ¿eh? Está cómodo ahí. Sí, aparte es un tipo que... Convengamos que él dijo que los hijos de él se hicieron hincha de Racing, ¿no? Es la magia que tiene Racing, que se hacen hinchas de Racing y por ahí no tienen nada que ver. Como los de Hueva Cunha también, que no salió de Racing y después de pasar... Los hijos de Zaha. Los de Zaha, los de Bou, que no nacieron en Racing, pero Racing tiene esa magia. Los hijos de Darío Zitanich. También, las hijas. Por eso es esa magia que tiene Racing que después uno dice, che, ¿cómo no lo podemos... Y lo explicamos de esta manera, así. Becasece estuvo el otro día en la cancha acompañando a su hija mayor, si no me equivoco. Y va seguido no solamente a ver los partidos, va a eventos en la sede, cosas que... Son tipos políticamente... No tienen nada que ver con el fútbol. Sí, políticamente que se involucran, Becasece, el otro día también con el tema del atentado a la vicepresidenta, Mena tuvo unas palabras en Twitter también, son tipos muy comprometidos y que se metieron en el corazón de Racing. A mí me dolería... Mirá, te diría que si se va Mena, me dolería más lo de Mena que lo de Neri Domínguez. Opinión mía, opinión mía. Ah, muy bien, eso no es una opinión interesante. Ah, lo fuerte que está goicochea así con canas, acabo de ver esta propaganda toda enchupinada, tremendo. Lo veo en la radio, la verdad que tiene un estado físico increíble. No, una locura, una locura, anteojos negros, chupine y todo canoso. Le entro por donde quieras. Y yo diciendo lo de Mena. Está en un gran estado, está en un gran estado. Hablando de estado, también lo que está en muy buen estado son las charlas entre Racing y Arias y Chila Gómez. Ah, bien, ah, ah, Chila me interesa. Digo, perdón, Arias me interesaría. Arias termina el contrato en diciembre del año que viene, Chila termina el contrato en junio del año que viene. Che, si nos están terminando todos los contratos, la puta madre. Sí, pero a mí me da miedo, cuando Chita me empieza a tirar, se le termina el contrato, no hoy, sino desde siempre, cuando empieza a decir, se le termina el contrato a Talle, yo dije, oh, la puta madre, ¿por qué? Bueno, el de Nicoros, que como te decía recién, también se está hablando porque en junio del año que viene se termina. O sea, básicamente para pasar el limpio, tenemos que negociar. Nicoros es el limpio de Argentino Junior, dicho, se le pasa. Exacto, bueno, para pasar el limpio tenemos que negociar con Sigali, Mena, Chila Gómez, Arias, Martínez, Oroz y ¿qué más? ¿Quién nombraste? ¿Nadie más? ¿Seis? Creo que ninguno más. Bueno, va a tener que... Obviamente, se va a hablar en diciembre con Argentino Junior por la cuestión de Reniero, ellos quieren a Reniero. Y no hacen que ir a Galván. De Galván y Jonathan Gómez, pueden llegar a entrar en esa puja. Bien, perfecto. Último cuarto del partido, cuartos de final de la Américap entre Argentina y Venezuela, gana Argentina 64 a 32. Sacha, yo sé que te interesa mucho esto. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, y falta la parte institucional. La parte institucional es más sabida y cabe la felicitación por haber llegado a los 80.000 socios. Un récord histórico para la institución, así que bienvenido que eso sea. Que sea usado como un espaldarazo, como un aliciente para seguir creciendo y no para colgárselo, porque la verdad que no. Para hacer cosas para los socios, ¿no? Valorando la gran cantidad que tiene y... Que sea un motivo de compromiso más que un motivo de festivo. Yo lo que pienso es cómo se va a complicar el tema de las entradas, ¿no? Porque ya la cantidad de socios sobrepasa demasiado la capacidad del estadio y el partido... Si casi empieza a enhebrar una racha buena... Claro, claro, para el final del campeonato va a estar complicado el tema. Bueno, alguna vez tendrán que hacer el famoso score. Entonces, el que fue el día del patronato es el primero para una serie de cosas. Tengo que atender una llamada. Bueno, ¿te vas ya? Déjenme un segundito fuera de línea. Bueno, listo. Lo muteamos entonces al señor Architaludena, que contaba el tema de los contratos de los jugadores que hay que empezar a hablar. Hablaba también de Maxi Morales, la posible vuelta de Maxi Morales, que bueno, ya se conocía hace un par de semanas. Pero bueno, Architaludena nos cuenta acá que en 15 días, ¿dijo? Sí. Arrancan las conversaciones. Arrancan las conversaciones. También salió Blanco a hablar hace poquito en una entrevista. Sí, pero Blanco como... Tocó el tema un poquito de que tiene las puertas abiertas. Sí, la misma volvía que dice siempre. Pero bueno, se empezó a hablar un poquito más del tema de Maxi también. No, no es un hábil declarador, Blanco. Porque, ¿sabés qué? Yo lo que hubiese hecho, le hubiese metido presión a Maxi. ¿Qué hubiese metido? No sé cómo. La presión está del otro lado, me parece. No, no. Para mí la presión la tiene... No, 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 porque vos nunca le tenés, nunca le mandaste un contrato. Pero si vos le tirás, en unos días vamos a empezar a hablar. Porque la verdad que tenemos ganas de que venga. En el 2023 queremos que juegue acá. Queremos que en nuestro último año de gestión, queremos con Maxi Morales acá. Ya está. Ahí ya quedaste... Sí, también, si decís eso y después no mandás nada, por eso, tenés que tenerlo... Por eso te digo, por eso te digo. Blanco tendría que haber dicho... Esa frase de siempre que también se la dijo a Chiquito Romero y se la dice a todo el mundo, se la dijo a Milito en su momento, a Licha, tiene la puerta abierta. Sí, sí, yo también tengo la puerta abierta del cilindro y no voy a jugar nunca. Una pelotudez, pero bueno. 67-37, ya estamos. ¿Con quién nos toca, Nico, si ganamos este partido la semi? ¿Con Brasil? ¿No tenés ni puta idea? Tirame un... No, que no nos toque Estados Unidos. A Faculgin le tenés que llamar para preguntarle eso. Pero Faculgin no puede salir porque no lo deja, Víctor. Es la Copa América, no es la Copa del Mundo, Tano. Está bien, ¿qué tiene que ver? Pero juegan los equipos de acá de... ¿Y yo qué sé yo? ¿Nombré a Estados Unidos? Pero no, juegan los equipos de Sudamérica solamente. Ah, 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 ¿no juega a Estados Unidos entonces? Ya te confirmo igual, pero... A ver, me sé, juega a Estados Unidos esta. Si no, a ver, no ganó a nosotros la América, nos rompió el objeto y nos ganó como 105 a 4. Pero Dream Team siempre... Pero no, ni joder. Te paga a las juveniles y te gana. No importa. Y bueno, igual hay que ver, porque me parece que jugando a la semifinal o llegando a la final ya clasificás al Mundial. Sí, así es. Fue esto clasificatorio para el Mundial. Así que bueno, es que no nos toque Brasil, es lo único que pido. No me jodas. Bueno. Le ganamos a Brasil. ¡Eh! Bueno. Entra Di María y... Ah, entra Di María. No, el Tortudé, ¿cómo está? Bueno, Argentina sigue ganando entonces 67 a 39, como dijimos, cuartos de final. Seguimos acá, en Espacio KD tenemos todo, muchachos, tenemos todo. Hay que ver con quién estará hablando el señor Achita Ludueña, si estará hablando con algún representante de Cardona, con algún allegado de Cardona, de Gago, de Maxi Morales. Ya estoy. Ah. Ah, mirá. Oipa, oipa, para que hay algo... Rápido el llamado. Hay algo encendido que nos está... Haciendo así. Tengo miedo, que explote algo. No te va a explotar nada. No, no, no. Va, no sé, yo desde mi lado, por lo menos, no tengo nada encendido que esté a punto de explotar o... Bueno, ¿la llamada fue, digamos, de algo bueno, algo que tiene que ver con Raza o algo personal? Eh... No, no, no. Fue de algo profesional. Pero que no tiene que ver con Raza, o sea que no podemos hablar de eso. Sí, 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 tiene que ver con Raza. Ah. ¿Y se puede saber qué? No, me estaban comentando sobre el amigo Morales. Ah, ¿se avanzó algo? Se ve que estaban escuchando, así que... ¿Maxi Morales estaba escuchando? No, Maxi Morales, pero sí... El hijo, qué fanático. Alguien, alguien evidentemente andaba escuchando. Bien, pero hablaron bien, digamos. Están abiertos, están abiertos a escuchar propuestas. Me parece que este es el año, este es el año Academia, no le falles a tu gente, este es el año Academia. Sí, 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 que vuelva. Está la impresión de que la posibilidad es ahora, ¿eh? Sí, sí, es como decíamos antes, es ahora o nunca, es ahora o nunca. Pero bueno, sí, están dadas, por lo que uno intuye... Sí, viste cuando te dan señales, ojo que puede ser... Sí, 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 bueno. ¿Cuánto pasó, no? Catorce años ya de la salida de Maxi. ¿Cuál fue su último partido? El de... El de Lanús, el que hizo el gol de mitad de casa. No, contra Olimpo. No, eso fue en 2007. Contra Olimpo. 2008 juega la promo. Sí. El último partido fue... Estaba a costas, que fue un domingo al mediodía. No lo tengo acá, no tengo la compu acá, porque si no te lo decimos. Me acuerdo porque salió de Tomaso, no se va a ir, y se terminó yendo ese mismo domingo a la noche, y Racing había jugado al mediodía, y no me acuerdo cómo salió con Olimpo, creo que 2 a 2. Creo que fue 2008. Sí, sí, fue ahí, fue ahí, fue un domingo, no me olvido más, porque Maxi Morales fue la figura del partido, y Racing empató 2 a 2, uno de los goles lo hizo Saba, y terminó empatando. El 2009 ya estaba en Vélez, que sale campeón, que le gana al equipo de capa. Sí. Así que 2008 fue su último año en Racing, pasaron 14 años, en su momento uno imaginaba, bueno, va a volver antes. No se creía que iba tan largo el tema, y si hizo largo, bueno, si es que vuelve, y volvería para 2023 recién, o sea, serían 15 años después. ¿Viene a salir campeón? Ojalá. Esperemos. Y Racing tiene que salir campeón siempre, amigo. Racing tiene que salir campeón siempre. Así que bueno, bueno, ¿te quedó algo más en el tema? No, por ahí la cuestión. Perdón, la desproligidad, pero se ve que estaban escuchando, así que... Bueno, mejor, mejor. Por lo menos sabemos para qué hacemos el programa, para que lo escuchen. Bueno, pero para eso están todos los programas partidarios, ¿no? Para que se escuchen y para poder ayudar a la gente. Como un vehículo, diría. Sí, aparte nosotros, como siempre decimos, parece un cliché, pero es así. Nosotros lo trabajamos para nosotros, para vos decirme a mí y yo decirle a Chicho. Che, Maxi Morales, por ahí viene. No, no, nosotros trabajamos para la gente, no trabajamos para nosotros. Nico, che, viene Maxi Morales. Uh, qué bueno, ¿eh? No, nosotros trabajamos para la gente, que nos está escuchando del otro lado. Bueno, Achita, no te quiero robar más tiempo, sé que tenés que laburar, así que te agradezco esta doble salida al aire. Maxi Morales, triple, porque te fuiste en un momento y apareciste triple de jamón y queso. Es como Licha, ¿viste? Que se fue un poquito y volvió rápido de nuevo. Te voy a meter en una disyuntiva de gordo. A ver. Eh, porque viste que yo soy muy dulcero. Sí, yo soy más de lo salado. Claro, en esta te voy para el lado salado. Eh, sándwich de... Eh, porque me salió porque yo paso por la tacita, le mando un saludo, son todos hinchas de San Lorenzo, pero ya saben que soy hincha de raza. Y dicen, eh, ¿cómo le ganamos el otro día? Eh, bueno, pero... No, buena gente, buena gente. Y tenían especial de salama y queso con café con leche, 500 pesos. Me pareció muy barato. Vos que le entras... Un buen precio, un buen precio. No, no, hermoso, hermoso. Eh, entonces, y aparte el especial que hace la tacita, ¿viste? Es que yo siempre los cargo, le digo, ustedes venden droga, ¿no? Cuando nosotros nos vamos, porque evidentemente te meten un brazo de una persona, y es el especial de jamón y queso, salami y queso, y te lo tuestan un poquito. ¡Ah! Qué bien. Tremendo, ¿no? Una locura. Tiene el sándwich tostado, tiene una superioridad estética y moral enorme. Y cuando está, hay un viejito que es el que está en cocina, cuando está él, ¿qué hace? Pan francés, queso, salame, queso y pan francés. ¡Ah! Muy bien. Tremendo. Bueno, ¿y vos a quién le entras? ¿Al jamón y queso o al salame y queso? Yo le voy al salame y queso. Yo voto primero. No, salame y queso. Salame y queso. Las opciones son jamón, jamón cocido y queso. Y salame y queso, salame y queso. Si la opción fuera jamón crudo, ya estamos hablando de otra cosa. Ah, sí. Bueno, no, no, pero no nos da. Masa dijo que no, hay que recortar gastos. Y el jamón cocido, al salame derecho. No, salame es lo mejor que hay. Y si a veces está dulce ahí la tacita, te tira cantimparo en vez de salame. ¡Ah! Riquísimo, riquísimo. No, no sabe lo que es. No, tenía ganas de hacer este comentario de gordo porque vi ese cartelito y dije, uff, estaba hasta las tetas, ¿no? Y obviamente porque cuando metes estas promociones... ¿Por qué no trajiste un par, no? No, y porque me tenía que venir para... Ya que somos dos solos, que no hay que tener... Un par de tacitas. Me tenía que venir, me tenía que venir para acá, pero si no, ¿sabes qué? Como lo hago de allá, un mit desde allá con el salame y queso y se van todos a cagar ustedes. Bueno, Chita, no te quiero sacar más tiempo. Gracias por haber estado del otro lado, ¿eh? No, por favor, un placer enorme. Me encanta salir al aire. Hoy, por suerte, un poco más relajado por la transmisión de Independiente en la radio donde habitualmente estoy trabajando, D-Sport, D-Sport Radio. I love you so much. Mirá cómo aprendí a hablar inglés, ¿eh? Ahora que no estás vos. El sonido del deporte. Ah, mirá cómo tiró. ¿Y cómo es el logo, el eslogan de acá de Racing Online? Uy, ¿sabes que no me lo acuerdo? ¿Tenemos eslogan, Diego? ¿Cómo es el eslogan? En sintonía con tu pasión. En sintonía con tu pasión, ¿no? Sí, sí. Ahí está, Chicho, carajo. Ahí está, ahí está, baruludo. Hombre de Racing Online, Chicho, ¿eh? Y lo digo fuerte. Hombre de Racing Online. Y luego, completar ese tema, es Racing Online. En sintonía con tu pasión, ¿no? Claro, exactamente. Lo dice nuestra voz, Carlos Bacaro, que le ganamos un gran saludo. La voz de Aspen. Y de Racing Online, obviamente. ¿Es el de Aspen? Sí. Claro, con razón le sentí a una voz tan conocida. En el auto, tengo ahí, aprieto el 1, que está seteado, Aspen. Ah, pensé que tenía Racing Online, en el que ganó. No, pero no se puede en el redes online. Yo cuando me quiero desenchufar, soy, obviamente, hombre de muchas radios, pero cuando me quiero desenchufar, Aspen, derecho, ¿eh? No, sí, sí, tremendo, tremendo. Acá Manucha, que es fanática de Academia de Emociones, pero hace un montón que no aparece en Academia de Emociones, y también es fanática de Espacio Acadé, dice que ella le entra al jamón y queso, pero también le mete salame. Así que más gorda que nosotros dos, tiro. Casi en primavera sería eso. Sí, ahí le mete de todo, le mete de todo, qué rico. Qué rico todo. Bueno, querido. Qué extraño el sándwich de Fiambrim. El chino amor del frente, que yo dije que no era chino, era coreano, en una emisión, ¿te acordás? De Espacio Acadé, vende Fiambrim. Vende Fiambrim. De dudosa procedencia, ¿no? No, olvidate. Una vez tuve un problema con él. ¿Por qué? Y no, porque vino medio, parecía la camiseta de ferro. Cuando le dije, no, chino, no. A mí no, a mí no, a la vieja al lado sí. La feta era un dólar, digamos. Sí, ¿quién se conectó? ¿El chino Acosta ya se metió? El lagarto Fleitas. El lagarto Fleitas. Le dije, no, chino, conmigo no, yo te compro otro día, amigo. Sí, chino no compra esa cosa, me dijo, y se fue. Bueno, querido Ocha, te despido. Chau, chau. Un abrazo. Abrazo. Ahí pasaba Ariel Achita Ludueña, con toda la información de Racing, con los puños cargados de verdad. Nosotros nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más. Espacio AKD. No te vayas, que en minutos seguimos con la locura radial llamada Espacio AKD. No te vayas. En minutos estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario. Vení a una sucursal de Flemini Martolio, Neumáticos Pirelli, y dale el mejor servicio a tu auto. Alineación, balanceo, tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones. Visítanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales. Nosotros nos ocupamos de tu vehículo. Vos, de disfrutarlo. Flemini Martolio, Neumáticos Pirelli. Seguinos en redes. ¿Tenés deudas? ¿No podés adquirir tarjeta de crédito? ¿Préstamos personales? ¿Te están llamando por deudas impagas? Nosotros te solucionamos tu situación crediticia. Nos ocupamos de eliminar deudas de veraz y todas bases de datos informadas. No dudes más. Volví a sacar tarjetas de crédito. Tenemos tu solución. Salí del veraz. Contáctate con nosotros por WhatsApp al 11 38 46 69 97. Si sos hincha de Racing, sos fanático de Donatello. 50 gustos en pizzas y empanadas, hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos. Asignos tu pedido por WhatsApp al 11 28 25 85 77 o llamanos al 4 712 6956 y al 4 757 4432. Con el delivery llegamos hasta Caseros, Sainz Peña y alrededores. Si gana Racing, menciona a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatello. Nos probás una vez. Nos elegís siempre. La música que quieres escuchar ya forma parte de los musicalizadores más atrevidos. En Facebook, Racing Online. En Twitter, arroba Racing Online OK. En Instagram, arroba Racing Online OK. En YouTube, Racing Online. Edición Invierno 2022. Olilandia Champ, el lugar donde vienen todos los famosos a saltar. Olilandia Champ, camas de salto, videojuegos y full track. Estamos todos los días de 12 a 21. Búscanos en Instagram como arroba olilandia champ. Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats. Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad. Parlantes, auriculares, aros de luz, luces LED, consolas de videojuegos y juguetes electrónicos. Búscanos en Instagram como arroba luna.cats21 o comunicate al 11-6200-3451 y obtené importantes descuentos. La tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats. Luna Cats, ahora bancando a Racing. Allianz Neumáticos, sponsor oficial de los deportes de Racing. En cada rincón, en cada entrenamiento y en cada cancha. Ahora también en el corazón de los deportistas del club. Allianz Neumáticos, comercializado por la empresa Fleming y Martolio. Volvimos. Racing Online. En sintonía con tu pasión a toda hora. Fin de Espacio Publicitario. Edición Invierno 2022. Seguimos en redes. Arroba Espacio KD en Instagram y Twitter. Volvimos. Seguí prendido que tenemos mucho más espacio para vos. Continuamos en Espacio KD. Cuando pasaron 11 minutos de las 7 de la tarde. Seguimos con el rumbo de la información académica. Aquí en este hermoso programa del día de hoy. Gran, 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 gran resultado sacaron las chicas del fútbol femenino. No, pero no lo vamos a decir nosotros, Chicho. Lo vamos a escuchar en la voz de Janina con Antonio. Racing le ganó a estudiantes 1 a 0 en la mañana del sábado en el predio Tita Matiusi por la décima octava fecha del torneo de primera división del fútbol femenino. La Academia se quedó con los 3 puntos gracias a Florencia Salazar quien en el minuto 74 marcó el gol de la victoria luego de un centro de Milagro Sotazu. Justo en el día de su cumpleaños, número 29. Racing con este resultado se mantiene tercero en el campeonato con 41 puntos producto de 13 triunfos, 2 empates y 3 derrotas. La próxima fecha la Academia tendrá libre. Ahí pasaba el informe de la Academia Femenina con la mala noticia de Rocío Bueno que se va al fútbol italiano. Bueno para Racing, bueno para ella, malo para el corazón de los hinchas. Claro, porque Racing pierde. Ahí teníamos otra cosa que decíamos que hablábamos de BKCS, de cómo se hicieron las hijas fanáticas de Racing y cómo Rocío Bueno que no habiendo nacido en Racing pegó mucha onda con la Academia y la verdad que lo sintió creo que más ella que nosotros que se haya ido. Así que bueno, le mandamos un fuerte abrazo y que le vaya a Barbaro en el Sazuolo para pasar el limpio, 2.000 euros el préstamo y si le sigan a comprar, 25.000 euros el pase. ¿Quién pudiera tener 2 euros nada más? ¿Cuánto estará el euro ahora? Pero bueno. Vamos al informe de las inferiores. Arrancamos con la cuarta en la voz de Micaela Bress. Este sábado la cuarta división de Racing visitó a Colón en Santa Fe por la fecha número 20. La Academia salió a la cancha con Robert Leont, Gómez Navarro, Facundo Dávila, Matías Morales, Manuel Hercolano, Santiago Quirós, Ramiro D. Gregorio, Diego Mesa, Renzo Flumián, José Tunki y Walter Naranjo. El equipo de Gómez se impuso por 3 a 0 con goles de Flumián, Tunki y Chima Oniense quien entró en el segundo tiempo desde el banco de suplentes. Con este resultado, la Academia queda con 42 puntos, tercero en la tabla de posiciones detrás de Boca y Vélez y se prepara para recibir la próxima fecha a su clásico rival independiente. Y escuchamos ahora la quinta en la voz de Lucas Rodríguez. Empate con sabor a poco para la quinta división que se aleja de River. Los dirigidos tácticamente por Horacio Godoy que formaron con Granero en el arco, línea de cuatro en el fondo con Pérez, Gauna, Vives y Jara. Mitad de cancha para Cantero y Alcalde. Un poco más adelantado Juan Ignacio Castaño y los tres delanteros, Capello, Díaz y Ronchi, el goleador que tiene la Academia con 12 tantos, consiguieron un empate allí en Santa Fe frente a Colón con gol de Milton Cantero, del mediocampista. Un empate que la verdad no la sienta muy bien a la Academia porque la verdad que la temporada de Colón no está siendo buena, no está entre los 20 mejores ni siquiera de este torneo. Y Racing venía siendo el principal perseguidor de River. Para repasar un poco la tabla, River ahora tiene 47 puntos, Vélez 44 y Racing 43. Se aleja un poco de la zona directa a la Academia, ahora está a cuatro puntos del puntero. Ya no es el principal perseguidor como ya mencionamos y además tiene que enfrentarse en la anteúltima fecha Vélez que está segundo con un punto por encima momentáneamente de Racing. La próxima fecha va a ser frente a Independiente, de nada más ni nada menos, en el predio Tita Matiusi. Un partido en el cual Independiente se va a jugar muchísimo en el predio porque se encuentra cuarto en esta tabla de posiciones con 41 puntos, dos puntos por debajo de la Academia. Esto quiere decir que si Independiente le gana, superaría Racing en la tabla de posiciones. Habló para Espacio KD Lucas Rodríguez. Muchas gracias Lucas y pasamos a la sexta con Gonzalo Sosa. Por la sexta división del torneo de las juveniles, Racing Club visitó a Colón de Santa Fe. El equipo conformado por Diego Rendo formó con un once inicial de La Torre en la defensa central Zapata y Rivas, laterales derecho, izquierdo Fumis y Valderrama, en el mediocampo El Osu, acompañado por Reina y Bocos, y más arriba Escobar, Taborda y Arrua. Alexis Arrua fue justamente quien convirtió el tanto para la Academia, pero esto no alcanzó ya que el Sabarero lo pudo igualar en el final. Terminaron uno a uno, Racing quedó en la posición número 12 con 28 puntos y estará recibiendo por la fecha 21 en el predio de Tita Matiusi al Clásico, a Independiente. Muchísimas gracias Gonzalo. Pasamos a la séptima en la voz del señor, el hombre celular, Francisco Pancho Oreb. La séptima división de Racing ganó en el predio de Tita Matiusi ante Colón y queda en la cima del campeonato. La Academia venció al Sabalero por 2 a 0 con los goles de Francisco Fraga y Lorenzo Ortiz. De esta manera, queda cuarta en la tabla de posiciones con 43 puntos, a tan solo uno de la punta donde se encuentran, River, Boca y Vélez con 44. El Fortín viene liderando el torneo por diferencia de goles, pero hay que tener en cuenta que la Academia tiene un partido menos, ya que le resta jugar una fecha ante Arsenal de Sarandí, que había sido suspendida la semana pasada por lluvia. Este partido se juega en Sarandí en condición de visitante. El conjunto de Maxi Zanelo formó con un 4-3-3. En el arco, Máximo Núñez, con una línea de 4 con Samir Mesa por la banda derecha, la saga de Joan Merino junto a Emanuel Torres y por último, por izquierda, Ramiro Pérez. En el medio, de contención, estuvo Santino Vera. Más adelantado de este, estuvo el capitán, Felipe Llare, junto a Tomás Pérez. Por último, en la fracción de ataque, por derecha se ubicó Maximiliano Zuna, por izquierda, Román Aguilar y por último, el 9, el goleador Francisco Fraga. Un gran partido de la séptima categoría que sigue cosechando grandes resultados y llega de la mejor manera el Clásico de Avellaneda, donde en Villa Domínico se enfrentará a Independiente, que se ubica noveno en la tabla de posiciones con 36 puntos y viene de derrotar por 3-0 a Unión en condición de visitante en Santa Fe. A falta de 7 fechas para el final del torneo, la categoría depende de sí misma para lograr coronarse campeona. Habló Francisco Oreg para Espacio KD. Mientras siguen cayendo piedras en la ciudad autónoma de Buenos Aires, cuando pasaron 18 minutos de las 7 de la tarde, escuchamos a Ignacio Bonfanti con la octava. A fecha número 20 del torneo de octava edición, la Academia sufrió la dura derrota por 3-0 ante Colón, en condición de local. Con este resultado, a falta de 7 fechas, los de Racing se encuentran en el puesto 10 con 32 puntos y el próximo encuentro enfrentarán a Independiente en condición de visitante. Contundente el señor Ignacio Bonfanti con la octava y vamos a ver si es igual de contundente con la novena. Por la fecha número 20 del torneo de novena edición, la Academia perdió por 2-1 ante Colón en condición de local. Mateo Martínez fue quien igualó el encuentro y luego Colón, en los minutos finales del partido, consiguió nuevamente ponerse arriba del marcador. Con este resultado, y a falta de 7 fechas, los de Racing se encuentran en el puesto 14 con 26 puntos. Y el próximo partido enfrentarán a Independiente en condición de visitante. Muy bien, ahí pasaba Ignacio Bonfanti, gran, gran nombre radial. Me hace acordar a Fioravanti, esa gente de nombre potente, Ignacio Bonfanti, en la octava y la novena. Bien contundente, no se trabó en ninguna. Tremendo, espectacular. Me gustaría que esté al aire. ¿Le dirán Igna? Para mí sí. Tiene cara de que le dice en Igna. El Igna Bonfanti. Bueno, 19 minutos pasaron de las 7 de la tarde, 15 grados 8, la temperatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Ya están los muchachos de la Reserva? ¿Ya están conectados? No, todavía no están conectados. Bueno, enseguida van a venir. Nico, ¿qué onda contigo? ¿Por qué no hubo bizcochuelo hoy? Y no, porque todas las semanas no se puede, pero hay un presupuesto que mantener. ¿Está caro? ¿Está caro? No, las cosas están caras. No, está bien. Por eso te digo, está todo caro. ¿Te faltó presentar una nota? Ah, es verdad. Es verdad. Tenía ganas de escuchar a Ramiro Pérez, si no le jode, con el lateral izquierdo de la séptima, en la nota que le hizo el amigo Pancho Rebe, el señor celular. Así que lo escuchamos a Ramiro Pérez, el lateral izquierdo de la séptima. Estamos acá con Ramiro Pérez en el periodo Tita Matiusi, luego de lo que fue la victoria de la séptima división de Racing, por 2 a 0 ante Colón. Contame, Rama, ¿qué sensaciones te dejó el partido? Bueno, el partido, la verdad que fue muy lindo, sabíamos lo que decía venir. Era un rival duro que el año pasado perdimos allá en Santa Fe y ahora de locales nos teníamos que hacer fuerte y fue un partido muy bueno. La verdad que jugamos muy bien, como queríamos salir a jugar y por suerte lo ganamos. En lo personal, ¿vos cómo evaluas tu partido? Bien. Jugué hoy en una posición que no juego, no jugué en todo el año, que es de tres, que era natural la mía y por suerte lo hice muy bien y nada, terminé cansadísimo, pero por suerte cumplí. Y bueno, por último te quiero preguntar acerca de la categoría. Están peleando el campeonato, todavía no piden pisada en la punta, de hecho, están ahí. ¿Vos cómo lo ves para lo que quedan en el campeonato que quedan las últimas fechas? Sí, quedan, no sé cuántas fechas quedan, pero ya estamos por terminar y ahora se viene el clásico, estamos pensando en eso y las últimas fechas, miramos la tabla, estamos ahí nomás, Boca, Vélez, San Lorenzo, que todos tenemos que jugar ahora y estamos confiados que podemos pelear. ¿Ustedes cómo palpitan el clásico? Y bien, con buena expectativa, lo venimos el año pasado ganando, no perdimos, toco madera, pero por ahora no perdimos ninguno, así que con ganas de jugarlo. Bueno, la palabra de Ramiro Pérez luego del triunfo de la séptima división acá en el periodo Tita Matiusi. Bien, ahí escuchábamos como dijo el amigo Pancho Reva a Ramiro Pérez, el lateral izquierdo de la séptima división, una gran nota que le hizo el querido Pancho Reva, el hombre celular, el hombre que le preguntan si murió la reina Isabel II y él presta su celular para que lo vean y lo chequen en la BBC. Y ya le damos la bienvenida al hombre celular, el señor Pancho Reva. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. No te preguntaron hoy si había fallecido la reina y prestaste el celular, ¿verdad? No, no, pero la verdad que justo me enteré de la reina mientras estaba en el tren, así que algo parecido. pasó algo, ¿lloraste? No, no, la verdad que no, ganó Mirta. Ganó, ganó, está ganando Carlitos Balay en realidad. Está Carlitos Balay todavía. Tiene 97 y si hubiese aguantado un par de meses más, Hilda Bernal tendría 101 años, así que hubiese ganado ella. Pero bueno, bien vale la aclaración. La abuela tiene 92, tengo fe también ahí. Bien, la mía tiene 94, ojo. Estamos bien entonces. Si siguen aguantando y la otra tiene 90. Viene más atrás rezagada, pero bueno, son todos puntos a favor para nuestras nonas queridas. del otro lado, señor Pancho, hoy no va a estar solo del lado del MIT, digo yo del otro lado. Está acompañado por el hombre de las redes sociales. No, no es este, el, 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 no es el youtuber este, ¿cómo es? No, 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 no es Luquita Rodríguez, es Lucas Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Todo tranquilo. A vos no te preguntaron en el tren, ¿no? Si se había firmado Romero, alguna cosa de esa. No, no, yo uso otros medios de transporte, por las dudas. Ah, ¿cómo cuál? Uber. Colectivo, subte, evito el tren para que no me hagan preguntas raras. Ah, bueno, igual convengamos que en el colectivo chorean de la misma manera y, y, a ver, tendríamos que hacer un podio, vamos a preguntar, vamos al pedo, chicos, ¿qué vamos a hablar? ¿De qué van a hablar? ¿De la reserva? De la reserva. Perdió de vuelta. Vamos con esta. Pan Choreb, su podio de dónde chorean más, tren subte o colectivo. Mirá, por suerte nunca me chorearon hasta ahora, bien, pero me da la sensación que en el colectivo después en el tren y es que el tren y el subte son muy parecidos, te pueden robar mientras estás entrando, saliendo, es parecido, pero bueno, el subte siempre es en capital y capaz el tren se va para otro lado para, es más peligroso por dónde anda. Se va a zonas más picantes a veces. El tren que va para Corn Leu que el tren que va para Ezeiza. Sin despreciar, obviamente. No, no, no despreciemos, pero ese tren es picante. El mío. Es picante. Señor Luquita Rodríguez, no, no, Luquita no. Lucas Rodríguez, ¿qué onda? ¿Cómo es su podio? Y yo diría que por cantidad de gente y porque lo tomo bien temprano, o sea, siempre que tuve que viajar viajé temprano en el tren, siempre hubo lío, así que yo pondría primero al tren, después el colectivo, pero también lo usé toda la vida y jamás me robaron. y por último el subte, más que nada, como por lo que dice Fran, es en Capital y creo que en Capital más allá de todo están un poco más, con más seguridad, te podría decir. Igual tengo una yo, ¿eh? Ah, a ver. Bueno, mi primo justamente que creo que nos está escuchando, ayer justo le robaron el subte. No, mira. ¿Qué le chorearon? ¿Qué le chorearon? ¿Celular? ¿Celular también? ¿Celular? ¿Celular? Así que nos estará escuchando por la computadora. Claro, esta cuestión de ustedes, los más jóvenes que están todo el día con el celular en la mano, en la calle y en los medios de transporte, y son más, están más, a ver, ¿cómo decirlo? Son más volubles en este sentido de chorearlo. En Japón... Yo por suerte cuando estoy en el tren soy más de tenerlos apagados, hay que guardarlo, amigo, no hay que sacarlo. El tren también está, amigo. Hay momentos claves, momentos claves. Sí, claro. Los cuales tenés que cuidar. Sí, el momento de la entrada y la salida y la bajada no podés estar con el celular en la mano. En Japón, en Japón, yo que he viajado tanto a Japón, no se permite el uso del celular adentro del vagón del subte. Lo bien que sería acá se mueren todos si se llega a prohibir, ¿no? Se acabaron las boludeces de la selfie, todas esas cosas. A Chitaludinia se muere, por ejemplo. En el tren o en el subte sin el celular en la mano. Ya no se ve gente leyendo libros diarios, muy pocos, ¿viste? Están todos con el celular. No, están todos con el celular, están todos con el celular. Pero bueno. Hoy estaba rodeado de gente justo leyendo, me sorprendía. Y eso que el tren estaba lleno, no podía entrar la mochila y había gente con el libro todo abierto. Yo los aplaudiría, pero bueno. No, la verdad que sí. O el libro o bueno, estudiando porque se están yendo a la facultad. Está muy bueno, eso hay que volver a eso. Escuchamos de fondo cómo está lloviendo tremendamente. ¿Siguen cayendo piedras, Diego Cariolo Hermoso? Diego Martín. Diego Martín Coca. No, por ahora pararon, cesaron las piedras, pero la tormenta sigue. ¿La guardan para el viernes los estudiantes? Sí, los de platense también. Un gran saludo. No lo quería decir. A Lili. Oh, Lili. Lili de platense. ¿Es de platense? No, no Lili. Otra Lili. Otra Lili que bueno, vinieron al cumpleaños de Fede Roncino y tuvo el error de decir yo soy de platense. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Viste cómo somos los de raza? Y así le estuvimos rompiendo gente grande, ¿viste? Gente grande rompiendo la bola a una mujer que vino con toda la onda, ¿no? ¿Viste? Yo no soy de raza. Yo no soy de raza y los rebanco y nosotros ¡Qué boludo! Haber dicho, ¿sabes que el otro día fue un cumpleaños todos los pelotudos que estaban ahí cantándome toda la noche infumable? Y la rebanco porque encima éramos todos boludos de más de 40 años. Bueno, sí, está bien, pero la mayoría éramos todos cuarentones boludos y aparte nos reíamos ¿Viste? Cada cosa que decían ¡Ey! ¡La piedra! Dios mío, qué boludo. Bueno, señor Pancho Reba, arranque usted en un análisis lo más conciso que pueda de esta nueva derrota de la reserva del Lagarto Fleita. Bueno, malas noticias obviamente porque, bueno, perdimos, son 11 cedidos sin poder ganar. Ya de por sí en la pelea se veía que era un partido complicado porque Argentina está peleando de los primeros puestos pero no te digo que Racing no mereció perder porque Argentinos también hizo lo suyo pero, bueno, en un primer tiempo que fue parejo a Racing no le cobraron dos penales un claro penal sobre Dalbón en el final del primer tiempo y en el segundo una clara mano pero, bueno, no es justificable el arbitraje pero, nada, eso, que la Academia no puede ganar no puede hacer goles porque a pesar de tener ocasiones no tuvo ocasiones muy claras como para convertirlo habrá tenido dos o tres en todo el partido y eso es algo que hay que corregir está bien que la delantera era media suplente porque estaba Yamil García Emiliano Saria Garra y Juan Martín Dalbón y, bueno, como ya les había adelantado la semana pasada Catril Cabellos estaba ausente porque justo venía de la selección sub-23 de Perú Nicolás Meaurio y Axel Ojeda estaban con la selección sub-20 que mismo están jugando ahora de titulares Racing sufrió muchas bajas en la delantera Sí, sí, a ver, lo que decimos partido tras partido y derrota tras derrota decimos siempre lo mismo pero bueno, está bueno que lo diga Pancho que es el que va a cubrir siempre la reserva Lucas, ¿vos qué viste de este partido? No, vivió un partido en el cual el primer tiempo creo que se llegó a imponer Racing te diría porque tuvo el control de la pelota tuvo varias llegadas tuvo ese penal que nosotros con Fran estábamos al lado y te digo que fue fue penal clarísimo después le hicimos una nota justamente a Dalbón nos dijo que para él también lo toca y nada nos pareció en el primer tiempo un partido bastante parejo pero más tirando para el lado de la academia ya en el segundo tiempo no tuvo muchachas Ahí se le fue un poquito a Lucas a ver si lo recuperamos estas cosas de la tecnología y más en estos días de lluvia Está mucho como dice Fran A ver creo que me escuchan Sí, ahí, ahí, quedate ahí Lucas Arranca o no arranca Ahí te escuchamos Ahí está No, que creo que como dijo Fran afectó mucho la falta de los jugadores que justamente ahora están jugando también repaso un poco eso la selección sub-20 está ganando 1-0 frente a Uzbekistán este cuadrangular que está jugando allí en Uruguay pero es un gran paso para los chicos tanto para Ojeda como para Fran Gómez y para Nico Meaurio sumar en la selección pero es una baja bastante sensible la que tiene Fleita con ellos porque son jugadores en los que venían siendo titulares venía confiando y ahora que están en la selección no pudo no pudo suplantarlos de la mejor manera A ver, le pregunto a ustedes dos y no les voy sacando más tiempo tengo dos preguntitas para hacerles y ya los cierro así pueden hacer seguir haciendo sus cosas veo ahora te escucho a vos Lucas también que siempre me comentan o le comentan a la gente mejor dicho que son partidos parejos los que juegan la reserva pero termina perdiendo o termina empatando es un equipo de mandíbula floja más allá de los condimentos que ustedes van poniendo de que se le sacan más o menos jugadores pero es un equipo de mandíbula floja porque yo veo esto que ustedes dicen y era un partido parejo pero hasta que le hicieron el gol y después yo veo que no tiene reacción el equipo mira te comento las primeras fechas Racing fue superior siempre y goleó los primeros partidos venía puntero goleando es como que después del partido con Independiente Racing es como que yo veo que el problema es la falta de gol porque los goles recibido solo con Boca fue que nos comimos más de dos pero el tema es la parte ofensiva no podemos marcar la delantera es una delantera de selección sub 20 porque tenés a Trapito tenés a Catriel tenés a a Nicolás Meaurio capaz el problema creo yo es el medio de la cancha y en el medio de la cancha comienzo del campeonato perdimos a Iván Gorosito que se fue a Atlanta no sé que puede ser también muchas rotaciones a veces juega Todavía Rubio a veces Patricio Tanda a veces baja Maiko Quirós en el medio no está Tanda y el chico este Cabellos que andan muy bien los dos ¿cómo? Tanda y Cabellos no son parte del mediocampo? en realidad Cabellos viene jugando todos los partidos de extremo por derecha la otra vez con Argentino Junior entró interno y creo que mañana también va a llegar a jugar de esa posición porque la verdad que es un jugador que tiene que ser titular y esté en quien esté porque para mí es de lo mejor que tiene la reserva y hasta es posible que bueno es lo mejor que tiene la selección de Perú su 23 bien Lucas para vos que esto que yo consulté acá si es un equipo de mandíbula floja no yo la verdad que veo como bien mencionaste que quizá le hacen un gol y se queda sin reacción y también veo la cantidad de variantes tácticas que hace Fleita después de que le meten un gol porque una cosa es hacer cambios o quizá buscar el resultado y tratar de modificar ciertas cosas pero lo que hace Fleita es modificar el esquema te diría dos tres y hasta cuatro veces por partido porque modifica jugadores de posición y no te digo de posición no sé por ejemplo justamente cabellos que hablaron de extremo y lo retrasa un poco hubo un partido con San Lorenzo que arrancó de extremo derecho y terminó de lateral izquierdo y eso la verdad que condiciona mucho al equipo porque es reorganizarse cada vez que el técnico quiera hacer un cambio y yo creo que eso también puede afectar a la reacción que pueda tener el equipo más allá de como bien decimos que quizá no puede meterla en los primeros minutos después le meten un gol y le cuesta un poco más creo que a todos le pasa eso pero reorganizarse nuevamente y no una no dos sino tres o cuatro veces me parece que eso también es algo en lo que Racing en reserva está flojo y tiene que tratar de adaptarse lo más posible a los jugadores porque tampoco es sano para ello modificarles la posición tres veces por partido totalmente bueno acá hay un punto nuevo que a los que ya venía contando Pancho en anteriores salidas al aire esto de cambiar claro de cambiar las tácticas en un partido a los pibes si los vuelve loca lo de primera imagínate lo de reserva sí Pancho son muchos cambios más que nada en el que más me pongo en su lugar es Catril Cabello que como dijo Luca arranca siempre jugando de extremo por derecha siempre terminas jugando de interno y hay veces que va de enganche de tres es un jugador que sirve en todas las posiciones la verdad pero al chico lo confunde una cosa es ser polifuncional y otra cosa es explotar en un partido todas las funciones que puede llevar a cumplir el chico me parece que más allá de lo bien que lo pueda hacer no es como dije antes no es sano para él ni para el grupo ir modificando eso porque no encuentra su posición en el partido y llega un momento que el grupo tampoco se adapta a eso y creo que también puede ser por ese lado una de las cosas que tiene Racing lo mejor sería que trate de perfeccionarlo en algún puesto para que se perfeccione y llegue a tener el nivel de la primera y que ya vaya a primera con una posición más fija para que pueda ser mejor utilizado por el entrenador de primera porque va a haber a los pibes y como que un día me juega acá un día me juega allá en cambio uno si lo ve siempre juega en el mismo puesto lo puede tener en cuenta para un puesto en particular me parece que en ese sentido hacerlos rotar tanto tal vez no no es lo ideal para el futuro del chico y hasta para mí Catriel ha bajado mucho el nivel por el tema este de cambiar mucho de posición y me parece algo muy bueno no sé si ustedes ven es raro que un hincha de Racing también lo vea pero la selección de Perú donde juega Catriel Catriel jugó en la sub 20 pasó a la sub 23 y ahora es hasta puede ser nominado para la selección de primera y yo veo que lo llevan muy bien de a poco al comienzo Catriel jugaba de 3 después cuando llegó a la sub 20 jugó de extremo y la otra vez en la sub 23 jugó de de interno lo hace perfecto yo veo que lo llevan muy bien vos los indicaste vos los indicaste a Catriel como una de las joyas de la abuela de las inferiores de Racing así que le vamos a tener que seguir el rastro al chico de la reserva Pancho Catriel y todas las 2005 la 2004 hay un grupo que me encanta a mi en lo personal que es Catriel Tobias Rubio ya te lo dije la otra vez Francisco Gómez Calo Golpe Trapito Ojea y Tomás Avilés y Demian Núñez ah bueno bueno ahí nombró están todos en reserva están todos en reserva sí lo que vos contabas la semana pasada y los chicos pero bueno yo particularmente le eché el ojo a Catriel Cabello cuando vos lo nombraste en su momento y la verdad que le pegaste con el nombre del chico peruano bueno querido Pancho muchísimas gracias por haber estado ahí gracias de ustedes nos vemos la semana que viene dale nos escuchamos la semana que viene querido Pancho Lucas Rodríguez gran debut espectacular abrazo grande muchachos muchas gracias por el espacio no por favor a vos te agradecemos y te esperamos la semana que viene si tenés ganas y si Nico hace algo para comer puede ser que vaya epa bueno 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 para que Nico está cobraste Nico si cobró dijo bueno va a ver si la semana que viene hace algunos sanguchitos algo para para venir después en el grupo nos va a estar diciendo querido Lucas muchísimas gracias te espero en tal caso por mí la semana que viene dale dale un abrazo grande un abrazo ahí pasaba Pancho y Lucas Rodríguez con todo el informe de la reserva la verdad que Nico no nos podemos quejar tenemos los mejores periodistas en reserva inferiores coordinados por el señor Nico Paso obviamente que es el hombre insignia de los inferiores sabe todo ¿cómo juega Catril Cabellos? juega muy bien ahí está y lo que le quería preguntar a los chicos ya que nos vamos cerrando porque tenemos la tanda la firma de Juan Dalbón bien mal bien le falta para mí le falta para la primera pero para mí a ver yo digo si le hacen firmar contratos porque es un pibe que ha demostrado mucho o sea ¿ha demostrado ya o todavía? no en mi gusto todavía no demostró para llegar a la primera pero para mí es de esos jugadores que le hacen firmar y después lo mandan a préstamos a préstamos como quien jugaba como quien jugaba dijo como si ya se hubiese retirado como quien juega para que nos demos una idea cualquiera de fútbol argentino como para que digan che este juega así más o menos es derecho Juan Dalbón pero no me pareció a Tony a Gago si lo puede armar bien le serviría bastante digamos bien perfecto bueno gracias Nico Pasos también por la información de las inferiores de Racing bueno nosotros vamos a ir a una tanda porque en el próximo bloque viene el señor almirante Agustín Irasar con la verdad que le sacamos tiempo porque ya a Chita lo cagó dijo que tenía un partido solo así que no pero algo más va a decir seguramente y también tenemos al señor Chicho Ferreira que nos va a aburrir a todos con la historia no al contrario si nos encanta la historia querida nosotros nos vamos a ir a una pausa cuando pasaron 40 minutos de las 7 de la tarde 15 grados 8 décimas la temperatura y enseguida volvemos con más Espacio AKD no te alarmes que la locura sigue en unos minutos con Espacio AKD no te vayas en minutos estamos de vuelta Racing Online Inicio de espacio publicitario vení a una sucursal de Flemini Martolio Neumáticos Pirelli y dale el mejor servicio a tu auto alineación balanceo tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones visitanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales nosotros nos ocupamos de tu vehículo vos de disfrutarlo Flemini Martolio Neumáticos Pirelli seguinos en redes tenés deudas no podés adquirir tarjeta de crédito préstamos personales te están llamando por deudas sin pagas nosotros te solucionamos tu situación crediticia nos ocupamos de eliminar deudas de veras y todas bases de datos informadas no dudes más volví a sacar tarjetas de crédito tenemos tu solución salí del veras contáctate con nosotros por Whatsapp al 11 38 46 69 97 si sos hincha de Racing sos fanático de Donatello 50 gustos en pizzas y empanadas hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos así nos tu pedido por Whatsapp al 11 28 25 85 77 o llamanos al 4 712 6956 y al 4 757 4432 con el delivery llegamos hasta caseros Sainz Peña y alrededores si gana Racing menciona a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo Donatello nos probas una vez nos elegís siempre la música que quieres escuchar ya forma parte de los musicalizadores más atrevidos en facebook Racing online en twitter arroba Racing online ok en instagram arroba Racing online ok en youtube Racing online edición invierno 2022 oliglandia champ el lugar donde vienen todos los famosos a saltar oliglandia champ camas de salto videojuegos y full track estamos todos los días de 12 a 21 buscanos en instagram como arroba oliglandia champ lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad parlantes auriculares aros de luz luces LED consolas de videojuegos y juguetes electrónicos buscanos en instagram como arroba luna.cats21 o comunicate al 11 6200 3451 y obtené importantes descuentos la tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats Luna Cats ahora bancando a Racing alianz neumáticos sponsor oficial de los deportes de Racing en cada rincón en cada entrenamiento y en cada cancha ahora también en el corazón de los deportistas del club alianz neumáticos comercializado por la empresa Fleming y Martolio volvimos Racing online en sintonía con tu pasión a toda hora fin de espacio publicitario edición invierno 2022 seguimos en redes arroba espacio en instagram y twitter los partidos se minan hasta el final los programas también prendete a espacio acá de que ya comienza el último bloque continuamos en espacio acá de cuando pasaron 45 minutos de las 7 de la tarde 18 grados 15 grados 8 décimas la temperatura tengo ganas de que sean 18 porque todo el día hizo como 25 y ahora bajó la temperatura drásticamente 10 grados y hace no sé salí recién hace un remolino no sé cualquier cosa te viniste desabrigado pero pues ya salí desabrigado porque yo no fui a mi casa salí en en una chomba normal pero vos me vas a acompañar hasta mi casa dijiste chicho te llevo tanito tirame a la esquina no te llevo hasta la puerta me aseguro me aseguro de que entres como un uber que rico todo bueno tenemos del otro lado enganchado al señor al comandante al almirante irazar agustín querido como estas buenas muchachos como les va todo bien y acá andamos acá andamos bien ya con el bolso en la mano y ojalá no digo para salir para el velorio de la reina madre que falleció de la reina Isabel II estás compungido vos no me llamaron me llamaron y me dijeron para llevar también a la a la más longeva a Mirta que la alcance hasta allá están todos con eso de Mirta pero Mirta no es la más longeva Carlito Balá tiene 97 años y Mirta Legrán es mujer al igual que la reina si ah bueno pero claro usted hace la separación entre fútbol femenino y fútbol masculino para nosotros el fútbol es uno no y las muertes también no en este caso Mirta es única e inigualable si la verdad no sé si para bien o para mal no sé a quien quiero a quien quiero menos a la reina de Inglaterra o a Mirta Legrán pero bueno no quiero a ninguna igual ah 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 bueno 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 un odiador de viejas bien eh almirante querido en donde está usted en este momento pues se escucha gente hablando o lo están por chorear no 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 me están por chorear pero estoy en mi casa en mi recinto cómodo ah está en su recinto cómodo que es cuál de la casa que sector y en este caso en la cocina ah estado en la mesa de la cocina usted de mesa grande de la cocina de esas esas cocinas antiguas que eran no somos pocos la cocina no es tan amplia y entonces lo demás están rompiendo las bolas durante toda la casa entonces usted dijo me voy a la cocina no aproveché y dije váyanse todos que estoy en el espacio acá de un rato chau pasa escuchaste al Tano antes hablando de sanguchito y te fuiste a la cocina a preparar uno de salami y queso un especial de salami y queso me pareció escuchar que Nico Pasos traía comida y bueno puse el mantel puse los vasos no sé Lucas Rodríguez dijo yo quiero probar algún bizcochuelo algo hecho por las manos hermosas del señor Nico Pasos y Nico Pasos dijo bueno muchachos esperen que mi billetera no aguanta tanto veremos que sucede el jueves que viene vos sabés que cada jueves es un mundo y es una historia diferente ahora ahora estamos a pico seco no me hicieron ni un café nada una locura una locura pero bueno señor almirante que nos puede contar del partido de mañana y el árbitro que nos toca veo que Achita te dieron una previa si lo cortamos lo cortamos igual a tiempo porque si no veo como es Achita que quiere acaparar todo claro se quiere quedar con todos los kioscos hasta el mismo inclusive el kiosquero es así mira podemos hablar de Pablo Dóvalo que va a estar acompañado por Lucas Germanota y Pablo Gualtieri el cuarto es José Carreras en el bar Nazareno Arasa y en el bar Julio Fernández lo importante de Pablo Dóvalo una sola ocasión tuvo que ser el árbitro de Racing victoria ante Colón por 2 a 1 goles de Nacho Piatti y de Juan Cáceres que creo que habrá sido la última vez que hizo un gol con la camiseta de Racing la última vez que jugó bien también por supuesto sí totalmente de acuerdo polémico ese partido bueno pero un datito de Dóvalo quizá para sacarlo de Racing ya que tiene un solo partido vamos a los que tiene con el Pincha que son 4 también poco igualmente pero son 4 partidos un triunfo dos empates una derrota únicamente lo arbitraron en el Estadio 1 cuando perdió contra Independiente por 1 a 0 después fueron dos empates 1 a 1 y una victoria 6 a 1 contra Barracas cuando Barracas jugaba en otro estadio por supuesto en el Estadio 1 hubo ese partido me acuerdo que en el primer tiempo ya lo había matado Estudiantes por eso mismo así que si vamos a Estudiantes perdón en el Estadio 1 perdió y ante un equipo de Avellaneda así que ojito bien dovalo hincha de Racing decimos por esta vez ojalá ojalá que otra cosita cuéntenos otra cosita porque la verdad que no le podemos entrar a dovalo por ningún lado yo me acuerdo ese partido con Colón fue polémico pero más que por dovalo por los jueces de línea el gol de Cáceres creo que estaba apenas apenas adelantado no había barco y el gol de Colón de Pulga Rodríguez porque Colón reclamaba por ese gol pero claro se hacían los boludos con su gol que también tenía ahí una cosita ilegal el gol de Pulga todavía no había si hubiese estado el VAR y fuera correcto como debería ser ese partido terminaba 1 a 0 solamente con el gol de Piatti sí, sí, sí así que ese partido bueno ahí fue más polémico por los líneas no por por el árbitro en sí acá viene el señor Roncino que viene a defender a los árbitros porque es de la triple A otra vez está con el tecito está bastante bastante trolin esta semana el señor Roncino viene mal de la garganta Fede mirá como está esa garganta con esa carraspera hermosa divina ¿qué otra cosa nos querías contar querido almirante? que si no encontrás cómo endulzarlo o por lo menos engancharlo a Pablo Dóvalo que le manden un cochuelo capaz que ahí lo enganchas lindo pero la verdad que vos me contaste a Dóvalo que tiene un partido solo no voy a gastar la pólvora del bizcochuelo en Pablo Dóvalo me gustaría gastarla en Merlos por ejemplo si me toca Pablo Dóvalo que seguro va a ir predispuesto para cagar a Racing como todos los árbitros del fútbol argentino que se levantan predispuestos para cagar a Racing estamos diciendo que la última vez que dirigió un equipo Avellaneda ganó independiente en la cancha entonces es hincha Racing o es del porvenir qué sé yo o es de la mesa de trabajo de Avellaneda capital del fútbol entonces quiere que los equipos de Avellaneda le vaya bien así que bueno acá bancamos a Pablo Dóvalo como siempre lo dijimos el martes vamos a hablar de él si llega a dirigir mal le vamos a dar el bizcochuelo envenenado de Nico pero prefiero guardarlo para Merlos para esos árbitros de mierda que nos tocan el martes no sé el del buzo nos toca como es Rey Hilfer Rey Hilfer el de la ropa no sé tampoco lo queremos no ni hablar ni hablar no no ni importa pero bueno no predispongamos más primero ocupémonos mañana de Dóvalo a ver qué onda qué hace alguna cosita más almirante querido con eso cerramos y ojalá que el segundo antecedente de Dóvalo con Racing sea como el primero excelente me gusta entonces almirante querido te dejo la cocina libre para que puedas cocinarte un huevo frito unas milanesas unas papas fritas algo para la familia y la sorprenda no porque la echaste no le decimos a la gente porque el público se renueva que para salir al aire despacio acá de hecho a la familia de la casa para estar tranquilo en la cocina por supuesto y además si hago alguna que me sobre si quieren las mando en un paquetito vos sabés que el periodista siempre te va a decir que sigan estas cosas mandá lo que quieras no te dan de comer ahí en el estudio por lo menos el almirante te tira un sanguchito mirá lo que es el almirante acá lo único que tenemos para el sanguchito es mostaza mostaza está acá siempre para el sanguchito pero después qué pifineta que está hoy es un tipo que está ahí arriba está despierto está respierto bueno almirante te despido muchas gracias hasta la semana que viene un saludo muchachos un saludo ahí pasaba el almirante Agustín Irazar con toda la información de Pablo Dóvalo es el es nuestra ¿cómo es que se llama? nuestra CIA ¿cuál es? nuestra nuestra inteligencia ¿cuál es? la SIDE ¿no? sí, sí, sí la SIDE es nuestra SIDE de los árbitros el almirante Agustín Irazar ¿cómo se fue mutando? porque él hablaba de otras cosas y ahora como que encontró su nicho en inculpar y ensuciar a los árbitros me encanta el jueves que viene va a decir no, porque Merlos tiene dos hijas que van al colegio es un fenómeno y bueno es almirante el ejército es así el ejército argentino no salta para defender al pueblo salta para hacer estas boludeces mientras seguimos con esta bajada hermosa de línea y nos van a cagar a tiros cuando salgamos aquí de la radio vamos al separador del señor Chicho Ludueño es la única radio donde el operador se va a echar un garco mientras está el programa de radio está acá de operador de portero está de todo está de todo está bárbaro me pueden haber hecho una señal antes le entregaron la llave la culpa no la tengo yo me podrían haber hecho una señal antes que se fue a la mierda como para estirar yo estoy hablando como un idiota claro historia pero vamos al otro puede ser vamos a escuchar el separador creo que es nuevo vamos a escucharlo a ver que hizo el señor Alan a ver que hizo escuchalo a ver historia 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 y así hasta las 3 de la mañana este espacio para que cállate la boca Chicho historia historia esto con Sanoli no le pasa esto con Sanoli no le pasa y para aburrirnos a todos está el señor Chicho Ferreira aburrenos Chicho historia historia muy bueno 10 minutos duró 10 minutos 8.50 de historia se extiende ahí es como si fuera Led Zeppelin esos temas de 8 minutos bueno él es el Led Zeppelin de los separadores escalera al cielo es esto escalera al cielo lo que pasa es que claro el público se renueve hay que decir el señor Chicho Ferreira pasame el que no le gustaba el primer que se hizo historia el separador el separador de Chicho era este y ese que jod dijo yo soy una estrella el hombre Chicho es mucho más que este claro historia y este que pasamos recién no este el otro el anterior es el como décimo ya que el separador y no elije ninguno el señor Chicho Ferreira este último está muy bueno la semana que viene vamos a ver con qué otro separador arrancamos pero por lo menos no abandono el programa como lo abandono para laburar dos semanas seguidas por lo menos no abandono por lo menos no abandono el programa como lo abandonó Genovar claro yo estoy acá firme todo jueves no no me hablés porque te puede gustar o no un separador pero no abandonás el programa no 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 a ver o no te haces el sin que gringo sin colani no no pero señor Genovar volvió volvió la semana pasada volvió la semana pasada y hoy volvió a faltar pero bueno él reconoció sus culpas porque él dice que es un periodista serio lo cual yo avalo pero puse ese 5N el domingo a la mañana y estaba en un trencito con Faval igual lo queremos Nacho Genovar bueno Chicho aburrenos Chicho historia bueno vamos a que esto quede bien claro que quede bien claro que Racing le lleva 10 partidos a estudiantes en el historial un historial cargadito porque es uno de los equipos con los cuales más veces se ha enfrentado son en total 209 los encuentros entre el pincha y la academia el primero de ellos en 1908 en la segunda división tremenda goleada de Racing por 7 tantos contra 1 así arrancaba la cosa como contra gimnasia contra gimnasia también no 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 el estudiante le ganó a gimnasia y nosotros le hizo 7 7 a 0 y bueno Racing le ganó 7 a 1 en aquella oportunidad ¿qué pasa si un día con Independiente le ganamos 7 a 0? me pego un tiro en la echada ya vi todo ellos nos ganan 7 a 0 nosotros me pego un tiro también me bajo a 1 que bárbaro que por dos cosas totalmente antagónicas cometas el mismo ilícito ya vi y si yo no tengo medias tintas de arma fácil bala fácil sos bala fácil yo soy bala perdida que Mazda que Mazda que Mazda que me llamen el bala perdida vos sabés que cuando le preguntaron a José Vélez perdón Chicho que siempre paso por encima de tu columna no debes saber si hay quien es José Vélez ¿José Vélez lo conoces a José Vélez? sí el operador ya está buscando bala perdida no, eso no es no, no, no José Vélez bala perdida bala perdida bala perdida no es sinónimo de claro, ya no de homosexualidad sino de José Vélez lo explicó sí, era como que en el país de él que es España sí Canarias el Canarias claro el de Tenerife el 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 mote de bala perdida es el boludo nuestro claro es un hombre pero muy viril pero muy afeminado escuchá me emociona flor de un día yo creo que el señor Alan Martínez tiene que ser el separador de la semana que viene del señor Chicho y tiene que ir con un bala perdida es claro sos flor de un día vos Chicho bala perdida tampoco de todos los días sos un flor un flor de boludo una flor de todos los días vos y tu novia te despierta así románticamente o vos la despiertas a tu novia románticamente no, yo me voy a trabajar y ella sigue durmiendo la veo ahí como se queda y digo la puta madre yo me quiero quedar también y yo me tengo que ir a trabajar yo me levanto antes pero no sos de darle un beso o algo no la despierto trato de no despertar la dejo ahí durmiendo yo por ejemplo le voy a arruinar la última horita de sueño que le queda Lili se va antes que llora porque consiguió otro trabajo más temprano que yo pero cuando ella se quedaba yo le daba un beso y le decía te ponía este tema a la mañana vamos a poner este tema a la mañana y te revoleo con una chancleta no, no Lili igual no escuchó una mierda pero yo le decía el paraíso el paraíso es donde está ella se daba vuelta con la baba otro día le dije mi sueño mi sueño es no sobrevivirte es un poeta es un poeta yo cuando la miro a los ojos me brota el García Lorca de mí ¿qué tenías para decirle? estaba volando estudiante estaba contando nunca llegué dije que jugaron 209 partidos dije el primero y nada más bueno de los 209 Racing ganó 83 perdió 73 y empató 53 todo con 3 todo con 3 hay que jugar al 3 mañana Nico Pasos ya sabés Nico Racing metió 307 goles estudiantes 283 también esto es en todas las competiciones oficiales Liga como dijimos la semana pasada Liga Copa Internacional porque también ha jugado Copa Internacional contra Estudiantes y Copas Nacionales el último de los partidos fue el que se jugó en la cancha de la academia terminó 1 a 1 gol de Aníbal Moreno para Racing y Leandro Godoy para Estudiantes tiene una particularidad a ver si sabes cuál es a ver no tengo ni idea ¿cuál? ¿qué partido? perdón el último en el campeonato de la liga de 2021 se jugó 3 de octubre de 2021 fui a la cancha pero no me acuerdo 3 de octubre fuiste a la cancha y fuimos todos a la cancha fuimos todos a la cancha porque ese día volvió el público después de la pandemia fue el primer partido en el cilindro con público así que esa es la particularidad que quedó lo único para recordar ese partido porque la verdad fue un partido malo los últimos Racing Estudiantes han sido horrendos nosotros somos contemporáneos ¿no? con la edad Chicho Busco no sé qué les pasará a ustedes pero yo tengo el partido más feliz de mi vida contra Estudiantes y el más triste y el más triste es el que nos hizo el gol Bosio y el más feliz es el del 2001 ese yo era chico pero me acuerdo que tenía una bronca increíble a Bosio no lo podía ni ver ese fue bueno pero hubo un partido en el año 96 97 estaba el Mao Capri que Racing ganó 4-2 Estudiantes que jugó con la 14 estaba Brindisi de técnico porque todavía 4-2 ¿estás muy seguro? sí muy seguro en el año 96 ¿del resultado estás seguro? sí ahora te lo voy a confirmar yo no me acuerdo un 4-2 de Racing y Estudiantes a ver fíjate que hizo dos goles el Mao Capri el Mao Capri una vez le hizo un par de goles a Estudiantes y también le había metido que fue un gran partido ese Racing me acuerdo que jugó con la 14 el Mao Capri porque lo había puesto de suplente y antes como dijo Chicho antes del 97 la numeración era correlativa del 1 al 11 y hasta el 16 después por eso el Lagarto Fleita muchas veces jugó con la 16 hace el gol de chilena de Fleita con el 16 claro quedó ahí con ese número esa camiseta del Lagarto Fleita ¿dónde carajo estará? yo sé quién la tiene ¿la tiene el Lagarto? no hay que ir a buscar esa tiene que estar en el museo ¿ves? esas cosas tienen que ¿por qué no hay un museo de Racing? primero tiene que haber un museo sí, sí, sí pero ¿quién la tiene? ¿no se puede decir al aire? no sé dejame que le pregunte si me autoriza lo digo es Chino Acosta no Chino Acosta tiene el buzo rosa de Campa ese ya me lo dijiste pero no para el museo creo que el de Campa del 2001 también lo tiene el Chino creo mira acá tengo Tano 3 a 2 gana Racing de Visitante Apertura 95 2 de Calderón para Estudiantes 2 de Capria y 1 del Piojo López ese señor no era 4 era 3 a 2 ahí está que hizo un partidazo el Mago Capria entrando de suplente Nacho González Reynoso Galván Costa Zanetti Faciuto Michelini Tequiroz Mago Capria Delgado y Piojo en el 93 el Mago Capria habría metido 2 pero con la camiseta de Estudiantes un 5 a 1 de Estudiantes claro terrible la gancha vieja de Estudiantes no es muy recordado el paso del Mago Capria por Estudiantes hay mucha gente que no se acuerda de que jugó ahí es verdad lo que dice Chicho es como que lo de Racing tapó mucho todo pegó el salto pegó el salto ahí en Racing pero es un futbolista representativo de Estudiantes de La Plata pero pasa mucho pero muy representativo sí, sí, ya sé pero es lo que dice Chicho por ejemplo pasa con nosotros Ramón Ismael Medina Bello que salió de Racing hay muchos que te dicen no lo vi no existe para muchos era de River claro bueno con Capria me parece que pasó algo similar es como que lo de Racing y fue tan bueno cuando llegó a Racing que desde el primer campeonato cuando llega Racing ya la rompió toda el Mago que quedó muy marcado con la camiseta de Racing vos pensás en el Mago Capria y lo asociás a Racing mucho antes que Estudiantes y eso jugó varios años en Estudiantes no es que jugó un cachito y enseguida se vendió pero lo mismo me parece que pasa con el Chelo Delgado lo asocias a Racing y a Boca y en Central había jugado como 4 años antes si si pero salió campeón de la Conme o no no pero si era un jugador el Chelo Delgado fue un futbolista que pasó por Rosario Central finales de la década del 80 o sea que es muy difícil recordarlo hoy por hoy con la camiseta de Central tiene que ser alguien así un día tenemos que hacer una sección esa de jugadores que han pasado así como dijimos de Medina Bello al revés de nuestro y del Mago Capria de saber de jugadores hay un montón hay un montón bueno Saja pasó ahí hoy lo hablábamos con no pero lo de Saja es un caso prácticamente aparte porque la gente de Racing lo odiaba cuando Saja venía jugando para San Lorenzo y después pasó del odio al amor y porque en Racing empezó a rendir y los de San Lorenzo después lo odiaban encima Saja con la camiseta de Racing le metió gole a San Lorenzo el primer gol que hace en Racing se lo hace a San Lorenzo y lo grita un poquitito hace la cara en arriba lo que pasa es que se fue mal la gente no lo quería el chino Saja estaba enfermo era de esos tipos que cuando no lo tenés en tu equipo que arquero no está loco no tenés que estar loco hablando de esos jugadores que pasaron por los dos clubes bueno tengo algunos casos de jugadores que pasaron en Racing y en el equipo vamos de cada uno por ejemplo Hugo Tardi que es uno de los máximos goleadores de estudiantes y en lo que es partidos entre estudiantes y Racing el que más goles tiene es Manuel Pellegrina que tiene 13 de estudiantes después está Alberto Sosaia un gran goleador de estudiantes de la década del 30 del fin del 20 que tiene 12 el último club de la carrera de Sosaia que jugó casi toda su carrera en estudiantes el último club fue Racing jugó muy poquitos partidos fines de la década del 30 en 38 39 por ahí juega en Racing muy poquitito y después tenemos a Gotardi que mete 11 goles en partidos entre Racing y estudiantes uno con la camiseta de Racing y después el resto los otros 10 con la de estudiantes igual en Racing Gotardi hizo más de 50 goles es un jugador muy importante en la década del 70 que a Racing le fue mal esos años pero Gotardi era uno de los que se destacaba y metió muchos goles Julio Gagliardo jugaba en la década del 40 50 metió 6 5 con la de estudiantes y uno con la de Racing el mago Capria hizo 2 con la de estudiantes que los recordábamos antes y después con la de Racing le hizo 4 al pincha y otro recordó que hace un tiempo escuchamos una historia de él que era uno de los que se fugó de la guerra estaba jugando en Italia lo convocaron al ejército y se fugó Alejandro Scopelli que primero había jugado en estudiantes después en Racing hizo 4 2 para cada uno también bien tenemos un equipo para armar pero es fácil lo vamos diciendo cada uno yo digo empiezo yo tenemos técnico también sí por supuesto jugadores y técnicos me hayan pasado Nacho González atajó en Racing claro ahí está Nacho González y 4 que tenemos 4 Piyud mira acá tengo entre técnicos tenés a Estabile Saúl Longaro campeones los dos con Racing después tenés a Simeone a Russo Merlo Osvaldo Subeldía el gran técnico de estudiantes pasó por Racing Racing tuvo a los mejores técnicos no nos podían sacar campeones Urrio Laveitía dirigió a los dos Eduardo Miguel Solari Enrique Omar Sibori también dirigió a los dos después si nos vamos a los arqueros tenés a Sibori no tenía que ver en estudiantes sí, sí sabía lo de Racing que estuvo también otro el gran técnico no nos pudo sacar campeón entre los arqueros tenés a Orión tenés a Ángel Capuano que jugaba en la década del 30 también Luis Ángel Carrizo campeón del mundo con Racing Mauro Dobler que en Racing estuvo un montón de años y no llevó a jugar nunca un partido lo más destacado es las trompadas con Teo Gutiérrez pegó un roscazo a Teo bien y después tenés otros arqueros como Hilario Navarro que es para olvidarlo bueno Nacho González que lo nombraba así que hay unos cuantos pero tirame ahora número 5 a ver un número 5 vamos con la defensa después tenés defensores tenés a Eltan Ortiz Pablo Álvarez Eltan Ortiz está haciendo una muy buena campaña en América de México mirá que lo dijo el amigo Pases Racing el otro día y le empezamos a seguir la campaña la está rompiendo todo ojo gago tenés a Oscar Malvernat histórico de estudiantes que se retira en Racing y hace un solo gol en Racing a estudiantes a estudiantes seguramente el Tata Brown sí señor antes del Mundial 90 vino el Tata después el Coco Capria también Mercado Arano Campi no tenés Roberto Trota Araujo ¿te acordás Trota que vino? hizo un gol a Unión en Cancha de Ferro y tenemos uno en el actual Facundo Mura ah es verdad tenés razón surgió de estudiantes después en el medio tenés Mariano González Bastilla Hongaro que fue técnico como jugador también estuvo en los dos Gastón Córdoba Gastón Córdoba jugó con la 5 para Racing en la semifinal de la Copa de Iberta Juan Carlos Rulli Chatruc después tenés Augusto Solari Mago Capria Matías Sánchez Chatruc Pompei Pompei no 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 la lista es larguísima Dalalíbera De Vicente Lagata Fernández Lagata Lagata pero Lagata bueno lo tenía acá en la lista entre los entre los delanteros otro Fernández es José Luis que también jugó ahí Barbona y después entre los delanteros hay un montón tenés Pavone Félix Torres Besombe Macera Tessi Guillermo Trama después también está Gotardi Sosaya que lo repasábamos antes Scopelli Guaita Villa Yonga Meta y Ponga Luis Félix Lib no tenés un montón el papá del gatito o es el el gatito Lib el gatito Lib jugó en Racing o es el padre el padre no no el gatito Lib en Racing no el padre no sé el padre porque el gatito Lib jugó en Independiente y en Chacarita claro el gatito Lib donde mierda está vive no sé porque había hecho una gran campaña el Betito Carranza Luis Alberto y estaba Juan Silverio Oroz también jugó los dos que se creo que es el tío tío abuelo algo así no no sabía tiene un parentesco no me acuerdo bien qué es jugaba en la década de los 40 por ahí de esa época así que padre no es es más no sé si era el tío abuelo o el abuelo después lo vamos a chequear conocí las dos canchas de Estudiantes de la Plata la de madera y la última ¿sabés por qué? porque soy grande no porque sos un bala perdida que masa que masa que masa que te llame bueno tengo las canchas donde más se jugó en el cilindro 67 partidos después ¿por qué no dice presidente Perón? ¿usted es gorila? hay veces que digo una cosa hay veces que digo la otra te preguntaba nada más después en el Jorge Luis Irschi se jugaron 32 partidos desde que se llama así porque la cancha es la misma pero antes no se llamaba así se la nombraba como 1 y 57 cuando era 1 y 57 que no tenía el nombre Irschi se habían jugado 52 partidos y desde que se llama 1 se jugaron 3 partidos los 3 de manera consecutiva porque el último se jugó en el presidente Perón como recordamos es 1 a 1 pero los 3 anteriores se habían jugado en 1 que ahí Racing en el primero que se juega entre Racing Racing y Estudiantes en ese estadio desde que se reabre gana Racing 2 a 1 con goles de Fertoli y Cristaldo después hay un empate 1 a 1 con gol de Solari Leydelex ahí y después un 0 a 0 aburridísimo ¿cuándo vuelve Augusto Solari? ¿A Racing? ese 0 a 0 fue antes de la final con River jugamos contra Estudiantes empantamos 0 a 0 y después teníamos jugado la final con River que nos comimos 5 sí fines de febrero fue ese partido me lo perdí yo estaba de viaje no lo pude ver ese partido gracias Chicho Ferrer ¿te quedó algo más ahí que quieras decirnos? si querés te vamos a robar todo el programa acá te veo con ganas sí porque hoy la noche de Racing está tremenda muy cargada ¿de qué? ¿qué hay? ¿qué hay por ejemplo? no lo puedo decir tengo un dato más un dato más que es algo único que tiene Racing la mayor goleada de Racing se da de visitante contra Estudiantes en el año 38 le gana por 8 a 2 y ese 8 a 2 es parte de una serie de 3 partidos seguidos en los cuales Racing mete 8 goles le hace 8 a Lanús 8 a Platense y 8 a Estudiantes nadie en la historia del fútbol argentino logró encadenar 3 partidos seguidos marcando 8 goles solo lo hizo Racing en el año 38 para todos ustedes manda el forro somos el más grande no hay con quedarle totalmente todo lo que ustedes me den nombre que ya hicieron ya lo hicimos antes nosotros una radio y hay otras cosas que no las pudieron hacer la hicimos nosotros y no las pudieron hacer como salí 7 veces campeón seguido eso no se va a volver a repetir que rico todo tengo ganas de irme ¿puede ser? bueno le mandamos un saludo al señor Alan Martínez que está un poquito pachucho pero está laburando le mandamos un saludo que hoy firmó contrato con la radio vamos 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 ahora sí es un ñoqui del Senado y del Congreso de la Nación ahora sí ahora sí nos puede pasar unos morlagos ahora puede hacer un bizcochulo él si quiere de dinero le mandamos un saludo a Leandro Nidacio también que si no la pone él no podemos hacer el programa si no estaríamos con Ramiro Gregori estarías pagando un montón no yo no estaría pagando Nadal ni iría gracias señor Nico Pasos muchísimas gracias por haber estado del otro lado gracias a usted ¿no me tuteás? no usted señor ah bueno está bien pensé que era mi amigo señor Tano señor Tano claro gracias Chicho por haber estado aquí conmigo un placer ¿me regalás de vuelta todo esto? llévalo llévalo para esta noche cuando porque yo voy al trono cuando vayas a despedir el sacuchito de salame pero no comí el el sacuchito de salame vi el cartel nada más ah te quedaste con las ganas si obvio no cobré yo todavía ustedes y yo no entonces voy a leer las estadísticas voy a leer el gotardi salió todo abajo abajo y a trabajar bueno Diego Cariolo muchísimas gracias por toda la magia nos vemos nos vemos es radio se aplaude se aplaude él es ingenio que bueno es un poco de magia Fede y Dian muchas gracias por haber estado al otro lado dos minutos pero estuvo muy bien Fede espectacular nosotros como un operador te puede hacer mierda no si es tremendo es el único operador aparte que se va a la mierda no avisa es hermoso apláudase de vuelta bueno vámonos a la mierda 20 horas 20 y 18 cuando pasó tanto el tiempo que tenés hoy decime algo que tengas no tenés la lista de convocados tengo hoy en la noche de Racing vamos a contar si Vecchio va a ser titular contra estudiantes o no escuchaste lo que dijo Achita ¿no? Achita parece escuchaste lo que dijo Achita lo respeto mucho pero no lo escuché ¿qué dijo? que lo más probable es que juegue Cardona mañana titular no dijo que ojo con Cardona que puede llegar a meterse bueno yo lo respetaba después de haber dicho esa barbaridad después se fue dijo che tengo que ir a atender un llamado y nos dejó colgados como que iba a hablar algo de Maxi Morales cuando vino dijo no me llamó mi vieja no sé qué mierda dijo las cosas que pasan acá nosotros sabemos si va a jugar Vecchio o no pero lo vamos a decir posteriormente al inicio de la noche de Racing como corresponde entonces nosotros nos retiramos hasta el jueves que viene ¿en dónde Achita? va a decir Achita vos sos Chicho Ludueña ¿a dónde Chicho Ludueña? en Espacio KD nos vamos muchas gracias por seguirnos nos reencontramos la próxima semana a las 18 en el medio partidario más loco de la academia Espacio KD